La verdad es que lo que tenía como preparado quizás sea un poco largo, entonces quizás lo podamos reducir, ¿no? O sea, lo que se trata es como de introducir una discusión, un debate, ¿no? Más que una larguísima exposición, ¿no? Entonces, no sé si os parece como esta discusión, bueno, voy a hablar en castellano porque viniendo de Madrid me temo que iba a hacer el ridículo, en otro caso. Entonces, yo creo que nos hemos metido en un ciclo que es bastante complicado, o sea, que es un ciclo de cambio político y es un ciclo también de crisis social, de crisis compleja, además. La discusión, básicamente, que yo os propondría no es tanto hablar, digamos, de los problemas de Podemos, del proceso, etcétera, sino si queréis como de las corrientes de fondo que subyacen a todo eso y que sería interesante recorrerlas como en un ciclo largo, ciclo que empezaría en la transición, incluso un poco antes, en el posfranquismo, y un poco cómo ha ido evolucionando hasta ahora. Entonces, eso es un poco la propuesta. Si os parece bien, puedo empezar, si me atasco, me dais un toque, me decís, oye, mira, aligere, vamos a centrarnos un poco más. Pero yo creo que es interesante porque lo que vamos a hablar es, básicamente, de economía política, de clases sociales, de cómo éstas se conjugan, de cómo éstas se desmembran en la situación actual y de cómo yo creo que es como los datos que informan un poco lo que se puede o lo que podemos intentar estirar en la situación política actual. Me da igual del sujeto político que hablemos, sea Guañén, el procés, sea Podemos, etcétera. Por supuesto, cada uno tiene sus hipótesis y no necesariamente tienen que ser coincidentes, solidarias o incluso complementarias. ¿Os parece eso aceptable? ¿Sí? Vale. Pues la verdad es que como que me gustaría como centrarme en tres momentos, ¿no? O sea, el primero es como la transición. La transición porque es el momento fundacional, fundante del régimen político en el cual vivimos, el régimen del 78, se ha hablado de segunda restauración, podríamos hablar también de que incluso el propio modelo territorial en el cual Cantaluña se integra de una forma que es de tensión y de colaboración con las élites del resto del Estado, las élites de las catalanas con las del resto del Estado, también se articula en ese momento. El segundo momento es la crisis, la salida de la crisis de los años 90, que es fundamental porque son como elementos de crisis que luego vamos a ver ampliados y reproducidos ahora y el tercer momento sería como la crisis actual. Voy a intentar hablar de clases sociales pero no en el sentido como sociológico que nosotros la pensamos siempre, es decir, como clases estatutarias o si queréis como una traducción marxista, pues si poseen o no los medios de producción, sino como sujetos políticos o no sujetos políticos, o sea, como espacios de identificación que más o menos se articulan como agentes o actores sociales, ¿vale? O sea, que no me acuséis luego de deterministas ni cosas así. Bien, la cuestión de la transición yo creo que es importante, de hecho sacaremos un libro dentro de nada que es un poco el que sirve un poco para esto, por varias razones. La primera es porque el bloque social que se construye en la transición y que accede el poder después de la transición es el que hoy se está desmembrando. O sea, lo que se articula en la transición es lo que hoy se está desarticulando, se está deshaciendo y que es lo que produce la crisis de régimen en términos políticos, ¿vale? Deberíamos entender la transición a partir de varias cuestiones. La primera, sobre una idea de que el franquismo no es exactamente como nos han contado. O sea, el franquismo tuvo una época dorada, que son los años del desarrollismo. Más o menos vienen desde el 59 hasta el 73. Son años de crecimiento económico espectacular. O sea, la economía española crece al 7%, la catalana puede que incluso un poco más. Son años de expansión de las clases medias. Es decir, se forma una nueva sociedad de clases medias con acceso brutal a la universidad. Pasa de haber apenas en el país 300.000 personas con título universitario en el año 60. Haber varios millones en el año 80. Es un momento también en el cual surge una nueva clase obrera que se adapta o se superpone a la anterior, pero que de nuevo tiene formas nuevas. Es una clase obrera de carácter fordista. Es decir, durante los años 50 empieza a haber una expansión de las grandes cadenas de montaje, de los grandes polos industriales, los polos químicos, de lo que serían los grandes astilleros, de la SEAT, etc. Y eso da lugar a una nueva forma obrera, o una nueva figura obrera, que normalmente es de origen migrante, que se aloja en nuevos barrios. Son los barrios que se construyen por urgencia en los años 50, 60 y 70, de los cuales Barcelona está bien provista. El área metropolitana de Barcelona. Que es una clase que carece de las viejas tradiciones, aunque aquí, por supuesto, si pudiesen hacer conexiones con lo que verían con las tradiciones de preguerra, lo que eran los antiguos cenetistas, básicamente. O incluso de gente que hubiesen militado en el POM, etc. Pero que es fundamentalmente nueva, porque también biológicamente y culturalmente procede de otro territorio, que fue básicamente el mundo rural. Y todo ese fenómeno de surgimiento, si queréis, de una nueva sociedad, una sociedad de clases medias. También interesa mucho hablar de estas clases medias, porque no son como las clases medias que se habían configurado, que eran, por ejemplo, en la sociedad catalana, lo que podríamos llamar la pequeña burguesía, de los botillers, de los pequeños tenderos, etc. Una clase media que está ligada a los aparatos administrativos, a los cuadros medios de las grandes empresas, a la expansión incipiente de los servicios sociales, que muchas veces es una clase media que también tiene una quiebra, una ruptura, una separación con lo que eran las viejas tradiciones republicanas de las clases medias que venían de la guerra. Es decir, una clase media, por decirlo en términos madrileños, como paleta ignorante, en términos con bastante mediocridad cultural y política. Pero que, sin embargo, tanto esa nueva conflictividad que está produciendo esa clase obrera, como esas nuevas clases medias, son los elementos que producen la crisis del franquismo. Lo producen en dos ámbitos de una manera muy patente. Por un lado, las luchas universitarias, que yo diría que no es el elemento fundamental, y por otro lado, lo que es un nuevo ciclo de luchas obreras que empieza, si le queréis dar un momento fundacional, en el año 62, con las huelgas de la minería asturiana. Aquí hay alguna huelga importante, en el 56, en el 57, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, que si queréis, en el 62, ya el movimiento empieza a ser imparable. Y a partir del año 70, 71, pues absolutamente va en avalancha, ¿no? Para que nos demos cuenta de la conflictividad de aquella época, son momentos en los que, sobre todo a partir del año 70, 71, los que tengáis más edad, o hayáis participado en esto, lo conocéis mucho mejor que yo, se producen incrementos salariales por un movimiento obrero de nuevo cuño, ordenado más o menos en las comisiones obreras, con toda esa conflictividad, ¿no?, de surgimiento de distintas plataformas, etc., y de carácter progresivamente asambleario, que produce incrementos salariales en las fábricas del 20, el 30, el 40%, en algunos casos, ¿no? O sea, eso supone, para todo el aparato del desarrollismo, para todo el aparato industrial fordista, pues prácticamente que se descuadalga, ¿no?, se descuajeringa, o sea, se produce un fenómeno de desgobierno, de desestabilización total, ¿no? Frente a esa crisis, que yo creo que es la crisis de la transición, y no tiene mucho que ver con la muerte de Franco, lo que se produce son distintas opciones estratégicas, ¿no?, en ese terreno. La más conocida es la del reformismo franquista. El reformismo franquista lo que trata es de recuperar la legitimidad que se ha generado con ese bloque social emergente y con las rentas que se han repartido en esos años una estrategia de reforma, de reforma política, ¿no?, la estrategia Fraga, que luego recoge Suárez y del cual se convierte, pues, al fin y al cabo, en el primer... la gran figura victoriosa, triunfante de la transición, ¿no? Esa estrategia ya está basada en la mayoría natural, en conseguir un cambio, pero sin traumas, sin aventuras, sin reformas excesivas, sin atacar el poder de las élites. Entonces, podríamos decir que luego, de una forma como en un espejo, Puyol representa también esa posición, ¿no?, el Puyolismo, por decirlo así. Por otra parte, hay otra estrategia que podríamos llamar de ruptura, que viene representada por las izquierdas, pero de una forma que yo diría que no está tampoco muy claramente definida. Por un lado, porque en la propia izquierda se produce esa misma división de clase, de sujetos culturales y de posiciones que se estaba produciendo en esa misma sociedad emergente, ¿no?, en ese momento de cambio, de ebullición, que es, por un lado, una izquierda política, aparatos, fundamentalmente, intelectuales, que apuesta por la ruptura y, por otro lado, un movimiento de masas que no está exactamente encuadrado por esos aparatos de partido, incluido el SUC o el PC, porque no era lo suficientemente mayoritario y masiva en extensión, que puja por algo que todavía está por definir y no sabe muy bien qué es, que podríamos llamar, no lo sé, o sea, pues ahí se podría hablar de socialismo, de distinto tipo, ¿no?, a veces con imágenes proyectadas sobre lo que sería un estado de bienestar muy desarrollado, de a veces casi de democracia obrera, etc., ¿no? En todo este proceso lo que se produce, finalmente, son los pactos de la transición que ya conocéis, los pactos de la Moncloa, la constitución del 78, etc., que a mí lo que me interesa no es hacer es hacer ahora mismo el relato, sino de alguna manera cómo esos pactos políticos reflejan un pacto social previo. Y el pacto social previo para ser como muy burdo también y muy rápido y muy resumidamente, lo que viene a implicar es básicamente se apuesta por un régimen de democracia, vamos a lo llamar, representativo, liberal, convencional, de carácter occidental, para mí perfectamente homologable al resto, pero que, por un lado, respeta claramente el interés de los poderes fácticos y no me refiero solamente a la Iglesia y al Ejército, sino fundamentalmente a la gran loiarquía española y a las clases dirigentes catalanas, clases económicas catalanas, y por otra parte hace representar tanto en términos simbólicos, culturales y tal, ese mismo régimen como un régimen fundamentalmente de clases medias, con una idea nueva de modernidad. En el caso español yo creo que eso lo hace el PSOE y lo hará el PSOE a partir del año 82, en el caso catalán y por distintas derivas creo que lo representa más bien el puyolismo, con una colaboración o un sometimiento de lo que son las izquierdas a ese régimen durante los años 80. No me meto tanto en eso. ¿Cuáles serían las características de estos? Pues básicamente un cierto reconocimiento del estado del bienestar, pero muy débil, muy mermado y muy subordinado a estrategias de reproducción de clase media, es decir, una de las características fuertes del estado del bienestar español es que no es exactamente universal, aparte de la seguridad social no lo sea universal, pues nos vemos que por ejemplo el régimen educativo es completamente dual. O sea, vais a ver siempre que hay un régimen como de privilegio de las clases medias. Seguros médicos para los funcionarios de una forma muy clara, enseñanza concertada, colegios o institutos muchas veces que son de doble rango, universidad gratuita, que está muy bien, pero que sobre todo beneficia determinados segmentos sociales, etcétera, con política de becas estrechas, etcétera. El resultado de ese proceso tiene distintas vertientes. Por un lado hay una derrota de los proyectos de transformación, digamos como radical, que se producen en la transición, y por otra parte, a partir fundamentalmente de lo que es el propio proceso de crisis económica, una desestructurización progresiva de lo que representaba esa nueva clase obrera. Eso se produce en distintas etapas, en distintos momentos, pero básicamente el momento yo diría que es fundamental es la reconversión industrial y el proceso de desindustrialización. O sea, en ese momento España y con ello Cataluña también pasa de ser, digámoslo así, un estado industrial fordista a otra cosa que es lo que se ha venido desplegando durante los años 80 y 90. El fenómeno más impactante en ese proceso es una crisis social salvaje que podríamos llamar esa crisis social que se podría representar con fenómenos extremos como pueda ser la heroína o si queréis en términos culturales como es el fenómeno Kinky. Todas las películas que conocéis de la época, perros callejeros, etcétera, tal cual. Para mí eso es importante porque también vemos como esa propia clase obrera que había tenido componentes heroicos, tintes, por si queréis, del gran sujeto del cambio, del gran sujeto que arrumba al franquismo en sus instituciones, luego simplemente criminalizada, estetizada, etcétera, en sus figuras si queréis como más más extremas, más desestructuradas. Pegamos un salto y nos ponemos en el año 92. El año 92, el año de las Olimpiadas, el año de los fastos de la Exposición Universal de Sevilla, del AVE, Madrid-Sevilla, la capital de agredidad cultural de Madrid, que es el año también en el cual se inicia la crisis de un modelo económico que ensayaba otro tipo de especializaciones distintas a las que había tenido la España del último franquismo. Ese modelo que se construía a partir de la incorporación a las comunidades europeas, a la comunidad europea, que es así como se llamaba entonces, a partir del año 86, lo que convierte al país es en otro tipo o lo que transforma radicalmente es la economía del país. O sea, elementos que durante el franquismo habían tenido, si queréis, como un carácter anómala dentro de lo que era el capitalismo desarrollista industrial o industrialista, como era, por ejemplo, la apuesta por el turismo, que fundamentalmente tenía un componente de reequilibrar la balanza de divisas, la balanza exterior española, o, por ejemplo, el desarrollo gigantesco que había tenido su músculo inmobiliario por un proceso de industrialización y urbanización muy rápido durante los años 60, se convierte en centrales durante los años 80. Básicamente porque España, que es un proceso, el Estado español, que sufre en ese momento un proceso claro de desindustrialización, de reconversión industrial, lo que empieza es que empiezan a aflorar capitales que vienen de toda Europa y que compran buena parte de los sectores productivos del país. Algunos en cierre, otros, aquellos que más les interesa, pues sencillamente para reordenarlos y producir nuevos ciclos de negocio. ¿Qué es lo que se produce ahí? Pues dos cosas importantes. Por un lado, los sectores oligárquicos del capitalismo familiar español se reservan una serie de sectores como propios. Estos son, por un lado, la promoción inmobiliaria, la construcción y fundamentalmente la banca, ¿no? La banca que además había sufrido un proceso de saneamiento durante los años 80 del primer gobierno sueño. ¿Se acuerdan? Banca catalana, Rumasa, todo aquello. Y por otra parte, lo que se produce es una llegada de capitales europeos que llegan a la compra de esos activos que están en venta y por otro lado, calientan de una forma muy rápida las bolsas españolas, la de Madrid, la de Barcelona y el mercado inmobiliario. De una forma espectacular, del año 85 al 91, la bolsa española creo que multiplica el valor de sus activos, no sé si recuerdo si por 3 o por 10, pero la cifra de 10 podría ser perfectamente real. Es decir, que metió una peseta en el año 85, en el año 91 tenía 3 o 10, no recuerdo ahora. Y por otra parte, el mercado inmobiliario de Madrid se convierte en el segundo más caliente del planeta después del de Tokio. Es decir, que son movimientos especulativos absolutamente gigantescos. Curiosamente, en ese bloque social que se ha construido y que se ha confirmado políticamente en la transición y que tiene su base en las clases medias, en ese proceso, digamos, de crecimiento por una vía especulativa, la primera gran burbuja inmobiliaria española, moderna, aunque ha habido otras durante los años 70, se confirma. Pero la clase media que se está construyendo en ese momento o que se reproduce en ese momento se está reproduciendo por vías diferentes a las que se reproducían en los años 70. Ya no simplemente a través de la expansión de los servicios públicos que todavía en los años 80 se está produciendo o la expansión de los cuadros medios de las empresas, sino a través de un fenómeno nuevo que podríamos llamar de carácter patrimonial en la cual las clases medias acceden al consumo por la vía del crédito y la revalorización inmobiliaria. ¿De qué forma? En el sentido de que si tú tienes una propiedad inmobiliaria y las clases medias españolas no solamente tienen una, sino muchas veces dos, si tú la tienes en el 85 un valor 100, en el año 91 la tenías un valor 230. ¿Vale? Pues son cifras importantes. Si tú en el año 95 tenías una propiedad inmobiliaria por valor 100, en el año 2007 lo tenías por un valor, en este caso 330 o 340 según la zona. O sea, se multiplican por 2,4 veces, ¿no? Es decir, que son espectacular el crecimiento. Eso implica acceso al consumo por distintas vías, por la vía del crédito y también por la vía de las plusvalías inmobiliarias y por lo tanto mecanismos de reproducción de esas clases medias quizá ya no tanto a través de lo que eran los instrumentos tradicionales. El acceso a empleos profesionales, relativamente bien remunerados, etc. Aunque estos sigan existiendo empiezan a sufrir un proceso de deterioro, ¿no? De precarización progresiva. Es un fenómeno que hemos estudiado multitud de veces de progresiva precarización del mercado laboral que no afecta solamente a los instrumentos bajos sino también a los instrumentos medios. Sin embargo, en esa crisis de los años 90, de primeros 90, se confirma que la clase obrera no va a figurar como sujeto político fuerte a partir de entonces. De hecho, el último, su última primavera fue la huelga general del 88 que no viene además motivada por los que sería la conflictividad de las grandes fábricas que estaban desestructuradas o desmembradas o fragmentadas, cuanto precisamente por la conflictividad que es una huelga de estudiantes que se produce en el año 86-87 que es bastante fuerte y de un ciclo que tiene que ver con los profesores, los sanitarios, etc. Y nos situamos en la crisis actual. En la crisis actual se producen varias cuestiones fundamentales. La primera, y yo creo que definitiva, es que se produce un golpe yo diría que terminal a lo que ha sido la especialización de la economía española en nuestros últimos 25 o 30 años. Es decir, lo que había sido convertir la economía española en un espacio de inversión de capitales flotantes dentro de Europa pero también del resto de otros continentes fundamentalmente de Estados Unidos y también japoneses orientales deja de funcionar. O sea, la crisis del mercado inmobiliario español que es paralela a la crisis del mercado inmobiliario estadounidense no va a permitir que esa dinámica de revalorización patrimonial que se había producido hasta entonces siga funcionando. De hecho, lo que se produce es un fenómeno de inversión. O sea, lo que antes era un efecto riqueza se convierte en un efecto pobreza. Me explico. O sea, si tú antes podías invertir en vivienda aquellos que tenían posibles o incluso solamente tuviesen una vivienda y eso podría ser como un valor seguro y que además tenía un crecimiento por muchas veces geométrico a partir del año 2007 se convierte justamente en lo contrario. Yo lo que me voy a encontrar es con que la vivienda que es lo que respalda fundamentalmente el crédito de las familias y del año 95 al 2007 el crédito hipotecario se multiplica por 11 veces va a dejar de servir para eso justamente porque primero no hay compradores y segundo porque es un valor en decrecimiento en declive esto además va acompañado a que la tasa de endeudamiento los niveles de endeudamiento de las familias son gigantescos así que lo que nos vamos a encontrar es un fenómeno ya lo conocemos el fenómeno del endeudamiento los desahucios etcétera pero por otra parte un fenómeno de empobrecimiento de esas mismas clases medias porque el principal valor que ellos tenían acumulado sus ahorros deja de perder valor y además va acompañado de unas deudas gigantescas por otra parte lo que nos vamos a encontrar es que en esta crisis se añade un segundo factor que es que a la primera crisis sabéis que la crisis española ha tenido un fenómeno de W es decir hay una caída que se produce en 2007 2008-2009 un intento de recuperación a través del gasto público que se produce en 2010 y una segunda caída la que se supone que ahora estamos saliendo tiene forma de momento de W puede ser de Sierra no sabemos cuánto se va a prolongar segundo golpe de esta crisis ya no se produce solamente por la vía de la crisis del mercado inmobiliar español sino por la vía de atacar al único segmento económico que tenía capacidad de respuesta en ese momento que era el sector público es decir si tú en términos económicos se te ha destruido lo que era la máquina de crecimiento durante estos años que era el consumo interno el consumo de las familias porque se producía por la vía del crédito y la revalorización patrimonial y por otra parte te encuentras con que no hay inversión o modelo industrial alternativo y además no hay compradores externos el único segmento que puede levantar la demanda es el sector público a partir de 2010 se produce el mecanismo que todos conocemos de ataque a la deuda pública la deuda pública que se había producido muchas veces por los rescates al sector bancario y por los bueno pues por el intento de generar de nueva ronda de consumo a través del apoyo al consumo a las familias todos esos programas que os acordáis que había en 2009 2010 de reforma etcétera que lanzaban muchas veces las comunidades autónomas de reforma de plan renove etcétera todo eso desaparece y se aplica una política nueva de austeridad al deprimirse al deprimirse de nuevo el sector público se produce una nueva depresión económica y esta vez el ataque ya se produce no solamente al sector público digamos en sentido de lo que podría ser la inversión en términos de construcción etcétera sino también a lo que serían los sectores centrales del estado del bienestar empiezan las políticas de recorte las políticas de recorte lo que destruyen es justamente otra de las bases fundamentales del consenso de la transición que era ese pobre estado del bienestar se producen recortes sanitarios se producen recortes educativos se destruyen los servicios sociales se empeoran las condiciones de los subsidios de desempleo etcétera todo lo que conocéis entonces nos encontramos ahí se perdona un segundo que la crisis social se duplica y en este caso se duplica atacando tanto a los segmentos de aquello que quedaba de esa vieja clase obrera que muchas veces se había adoptado como lo que podríamos llamar un enorme proletariado de servicios funcionando pues en todo lo que rodeaba básicamente a esa economía inmobiliaria turística globalizada que en cada una de las ciudades funciona de distinta manera podría decir más o menos cómo va en Madrid asociado pues a lo que sería pues todo el trabajo de su contratación que tiene que ver con mantener las grandes sedes globales de las multinacionales del IBEX 35 y con sostener la vida de lo que sería lápice de esa clase media o esa clase directiva global pues que el trabajo de cuidado servicio doméstico todo lo que tiene que ver con la hostelería en el caso barcelonés yo creo que también es importante esto todo lo que tiene que ver con el sector logístico pues aparte de que se produce un ataque ahí se produce un ataque muy fuerte también a las condiciones de reproducción de esa clase media un ataque que yo consideraría definitivo interesa mucho considerar esta posición de esas clases medias porque hasta este año 2007 habían sido el cimento el pilar de sostenimiento sobre el pilar sobre el cual se sostenía básicamente al régimen político o sea su paz la paz social que éstas garantizaban en ausencia de otro rival político que podría ser esa vieja clase obrera era lo que sostenía básicamente pues bueno esas condiciones de relativa paz social durante estos últimos 30 años lo que es importante ver es que en buena medida por lo menos en esta fase del ciclo estas clases medias han sido determinantes en el mismo es decir que nos vamos a encontrar que su malestar es el que está en cierta medida protagonizando parte del proceso parte de lo que fue el 15M yo creo que de una forma bastante evidente e incluso parte de las distintas alternativas políticas que se han puesto en marcha entonces los Podemos los Guañem etcétera podéis encontrar que un perfil que suele ser bastante parecido joven de mediana edad sin ascripción o posibilidad de ascripción institucional o de carrera profesional con altos niveles de formación como vuelvo a decir de mediana edad por supuesto blanco con condición de nacional etcétera los otros sujetos prácticamente solamente han aparecido o bien como una incógnita política no sabemos muy bien cómo van a reaccionar o bien en calidad de invitados o asociados a las mismas vale y esto nos sitúa yo creo que ya en la fase final un poco del asunto es que podemos esperar de este ciclo político entonces os voy a plantear tres o cuatro problemas a ver si os parece esto bien como posible como posible discusión el primero es lo que tiene que ver con el escenario europeo y que tiene que ver con la economía española o sea lo que parece que vamos a encontrar nosotros los próximos años es una situación de estancamiento estancamiento económico es decir el mejor escenario de crecimiento para la economía española y la catalana es que crezca al 2% no es generadora de empleo o de muy poco empleo y el empleo que va a generar es de carácter precario esto es así por distintas razones y lo estáis viendo con Sirisa básicamente o sea toda la economía europea y la propia arquitectura institucional de la Unión Europea está subordinada a los poderes financieros a día de hoy la gran burguesía europea está asociada o articulada en torno al capital financiero no hay ciclos de inversión industrial por eso muchas veces nos encontramos con situaciones que podríamos llamar como de bueno pues de cul de sac o sea sin una salida o un final claro es decir se aplican políticas de austeridad que se sabe que no generan crecimiento pero sin embargo permiten acumular riqueza en términos de lo que se genera a través de la extracción por crecimiento de la deuda pública y la deuda privada a ese propio capital financiero es decir durante la crisis se ha subordinado todo al rescate financiero todo incluso el crecimiento económico en términos capitalistas entonces no cabe esperar un nuevo ciclo de crecimiento económico y no cabe esperarlo desde luego de ninguna manera como lo que fue el crecimiento económico de los años 90 y 2000 en el caso español a través de una nueva burbuja inmobiliaria o como en el 85-92 es decir tendría que venir un montón de capitales sobre España o sobre Cataluña e invertir de nuevo en el mercado inmobiliario se ha intentado con la Sareb y tal hay distintas estrategias en ese terreno pero no me meto en ellas la segunda cuestión que vemos es que esas clases medias que yo creo que han sido el sujeto político sobre todo en los fragmentos o en los segmentos que no han conseguido reproducir esa posición de clase se han convertido en protagonista político no sabemos en qué hacia qué lugar van a ir o hacia dónde pueden ir es decir existe un peligro que yo creo que es evidente es que se produzca un recambio de élites muy claramente recambio de élites no quiere decir solamente en términos políticos puede ser en términos académicos culturales etcétera sencillamente abriendo institucionalmente pues lo que sería la apertura lo que serían los segmentos profesionales clásicos es decir pues en el empleo público en el periodismo en la academia en la propia formación de carreras políticas o de cuadros políticos etcétera y por otra parte existe la posibilidad de que determinadas tendencias que hemos visto en este tiempo porque esa crisis de las clases medias va a ser prolongada se convierta en un sujeto político de un nuevo tipo con líneas de radicalización que yo creo que podéis detectar de una forma como muy muy clara en los procesos que ha habido de apertura de centros sociales de experimentos de vida de nuevas formas de socialidad a veces no solamente con componentes de clase media sino también de otros sectores otros segmentos sociales pero que podéis localizar prácticamente en buena parte de lo que han sido pues los nuevos movimientos sociales desde los años 80 90 hasta hoy ¿vale? Podríamos llamar eso centros sociales movimientos si queréis cooperativos donde nos vamos a encontrar de nuevo este tipo de perfiles por lo tanto ahí creo que se juega en términos basculantes un poco hacia donde puede ir el cambio por otra parte nos vamos a encontrar con que hay los segmentos no convidados eso que podríamos llamar las nuevas clases obreras que siguen siendo un interrogante un interrogante porque desde luego no quiere decir que la clase obrera haya desaparecido digo la clase obrera tradicional la de la gran industria esta sigue en sus sindicatos etc a veces más o menos radicalizados a veces más o menos integrados ahora no puede tener la fuerza pujante que tuvo en los años 60 porque básicamente no es el sector emergente y que está dando lugar pues si queréis a un nuevo ciclo industrial por otra parte nos encontramos con un enorme proletario de servicios que no sabemos prácticamente nada de él o sea vemos que a veces aparece en distintos lugares etc que es el que trabajaría pues eso que sea en el sector de la hostelería que muchas veces es tendencialmente un componente laboral de carácter femenino y muchas veces de carácter migrante y eso es un interrogante político ¿cómo se va a articular eso? ¿en qué barrio se está? ¿qué expresiones políticas se puede tener? pues bueno se trata de trabajar y de organizar con ello digamos que este es un segmento fundamental porque ya sabéis que en Europa ha sucedido que buena parte de esa clase obrera nativa desestructurada o todavía integrada en una industria pero cada vez más precarizada ha tenido una basculación hacia la extrema derecha y la otra digamos muchas veces por poner una línea de segmentación de procedencia migrante se ha basculado hacia formas de politización pues muchas veces muy interesantes como hemos visto en las periferias francesas y otras veces pues bastante incomprensibles desde nuestro punto de vista ¿no? que es por ejemplo pues fenómenos pues yo que sé de la nación arárabe fenómenos identitarios nuevos etcétera por lo tanto conviene como prestar un poco ojo a eso y todo esto dentro de una crisis política que parece que tampoco tiene solución porque por un lado si el soporte social del régimen del 78 está erosionado aunque existe vuelvo a decir ese peligro o esa posibilidad de recambio de élites por otra parte vemos que buena parte de las relaciones clientelares que mantenían a las élites políticas de ese momento y que las asociaban a las élites económicas está rompiendo el caso más evidente es el de la corrupción ¿por qué estallan los casos de corrupción? la corrupción ha sido sistémica en estos últimos 30 años no es un fenómeno nuevo estallan básicamente porque unos y otros se denuncian básicamente porque la tarta a repartir es cada vez menor no es más que eso o sea sencillamente es menor y entonces pues se producen esos fenómenos de desbandada eso produce una crisis de legitimidad tremenda ahora esa crisis de legitimidad se puede resolver en términos de lo que sería una regeneración democrática apariencia de cambios políticos reforma constitucional etcétera o en términos de un proceso constituyente de nuevo tipo y es ahí donde tenemos otra vez ese nuevo campo o esos dos polos o esos dos bornes en los cuales puede bascular la situación que están asociados también a cómo pueden relacionar esas clases medias o esas clases obreras ante la situación en la que nos encontramos ¿no? yo si queréis lo dejamos aquí ¿no? porque ya se han introducido como distintas cosas o sea yo lo que creo es que ver más bien es un poco la línea de lo que se apuntaba ahí es decir estamos ante un proceso un ciclo político largo que viene desde los años 70 que ahora mismo ha experimentado una crisis yo creo que de carácter orgánico muy fuerte de lo que era el bloque social que sostenía ese régimen político que depende además de una situación un contexto que es de carácter global de carácter europeo y que por otra parte puede tener salidas por un lugar o por otro es decir en términos de ruptura constituyente y de un nuevo campo constituyente que podríamos decir que debería incorporar a todos esos sujetos sociales de una forma organizada de una forma nueva en términos de derechos etcétera o bien en términos de regeneración democrática y de reforma constitucional que por resumirlo en tres o cuatro líneas sería nuevo arreglo territorial con las élites catalanas y las élites españolas recambio de élites con la aparición de nuevos actores políticos más o menos domesticados y por otra parte incorporación meramente cosmética de algunos derechos o algunos mecanismos de control de la corrupción a nivel de lo que podría ser la nueva carta constitucional ¿lo dejamos aquí? ¿os parece? he sido rápido ¿no? más o menos como nadie habla pero yo yo he encontrado a contar en este discurso no has hecho pretensión para nada básicamente ni de Europa fenómenos de globalización de pérdida de los estados del euro Europa todo esto como juega un poco es decir porque uno de los de lo que estamos aquí es porque los gobiernos que tenemos no pueden tomar seguramente las decisiones que tomamos tradicionalmente vale otra cosa es que esas decisiones nos lleven a situaciones luego de mejores transitorios o lo que sea pero que vale entiendo que el contexto en que nos movemos ahora desde que España entró en Europa y el euro es totalmente diferente es estamos hablando ¿no? si, si, así si, si lo he intentado incorporar con lo de Europa pero tampoco creo que haya conseguido explicarme muy bien o sea la cosa es que hemos pasado de lo que sería el estado franquista donde el estado franquista lo que permitía era ay mil gracias esto es para ti no ah vale y que era funcionaba como el resto de las economías europeas aunque fuese relativamente periférico a los estados del centro que era un estado un mercado vamos a llamarlo nacional un régimen de gestión de la fuerza de trabajo que se encuadraba básicamente a nivel de estado y a partir de ahí una planificación económica que a través de mecanismos de inversión guiadas por el estado permitía un crecimiento relativamente sostenido durante los años 60 y 70 en el caso español como te decía pues yo creo que relativamente exitoso por miles de razones que no que no va a venir a comentar aquí con la crisis de los 70 que es una crisis política también porque es una crisis que viene acusada básicamente por un nuevo ciclo de movilización obrera que se produce en toda Europa todo eso se desbarata la respuesta en términos capitalistas en términos generales es múltiple o sea por un lado hay lo que se llamaría la política de rentas que es decir de ataque al salario y de subordinación del salario a lo que sería un ciclo de acumulación venguante a través del control del salario de ligar el salario al crecimiento de la inflación si acordáis estos son los pactos de la Moncloa en el caso español por otra parte lo que nos vamos a encontrar es que esa industria se hace global es decir se fragmenta y lo que va a haber es ciclos de inversión donde lo que sea más rentable se va a producir en un lugar y lo que sea menos se va a producir en otro es decir la fábrica se hace global para el caso español eso es terrible porque buena parte de lo que era la especialización de la economía española en los años 70 estaba basado en determinados bienes que requerían una altísima inversión pero que eran bienes de demanda media y de tecnología media baja por ejemplo los astilleros o por ejemplo su especialización en lo que serían los productos como digamos intermedios o de industria básica como por ejemplo el cemento como por ejemplo las refinerías etcétera todo eso en cierta medida se destruye o se fragmenta en términos globales y por otra parte que esto es lo fundamental una estrategia de acumulación en términos capitalistas por vías financieras que no va a pasar ya por la producción de bienes y servicios sino por el intercambio de activos financieros o la generación de nuevos activos financieros para traer el ahorro global el ahorro de las clases medias a los mercados financieros ¿qué es lo que sucede? en el caso español que todo eso viene asociado a la incorporación como tú decías a la comunidad europea luego a la Unión Europea y en España lo que era lo que intentaba decir con que determinados sectores que eran aberrantes en términos fordistas como el turismo o la construcción van a permitir que la economía española tenga un lugar relativamente provechoso en esos ciclos globales a través básicamente de convertirse en el lugar donde se generan altísimos rendimientos por medio de un mercado que es financiero pero que parece funcionar de otra manera que es el mercado inmobiliario o sea tanto en el ciclo 85-91 como en el 95-2007 España va a vivir o el Estado español va a vivir lo que serían las burbujas inmobiliarias más profundas y más extensas del planeta porque haya países como por ejemplo Irlanda en este último ciclo donde el precio de la vivienda crece más en cualquier caso no se producen más unidades de vivienda en términos relativos que aquí eso que quiere decir que hay capitales de toda Europa fundamentalmente el capital escenetario alemán y de los países del centro que entran en la economía española a través del crédito a los bancos españoles y a las cajas de ahorros para que éste lo presten a promotores y a familias para que inviertan y compren también a compradores extranjeros esa es la vía en la cual España se mete en este ciclo económico global de una manera que digamos es provechosa tú dices claro el Estado pierde capacidad de respuesta y eso es así el Estado pierde capacidad de respuesta pero solamente si entendemos que el Estado y la Unión Europea también es el producto de ciclos de lucha que ya no pueden gestionar a nivel territorial a nivel nacional es decir que la crisis de los años 70 lo que hace y sobre todo prolongada en los años 80 es que hace cada vez más inviable a las propias élites regionales europeas gestionar su propia conflictividad social en los marcos nacionales en los marcos del Estado de nación la Unión Europea se construye específicamente para eso y el mecanismo por el cual se construye es el Tratado de Maastricht de 1992 que lo que hace es en términos externos limitar el gasto público para que el gasto público que había crecido en el año 70 me parece que eran 8 puntos y en los años 80 otros 7 puntos a nivel de todos los países europeos deje de convertirse el gran mecanismo de redistribuidor en términos de generación de derechos sociales para las propias poblaciones que están exigiéndolos ¿me explico? es decir la arquitectura de la Unión Europea lo que trata es de responder a eso no sé si es un poco complicado pero vamos que esa es un poco la cuestión se inventa para regular en términos supraestatales lo que ya no puede regular en términos estatales por eso de alguna manera toda lucha de clases que podamos pensar en estos términos en estos momentos o se mide a escala europea o realmente a escala estatal o estatonacional es muy difícil que produca resultados muy viables no sé si he conseguido más o menos yo no sé si es muy espudio lo que voy a decir o un debate meramente bueno si se lo escucha o meramente terminológico no sé eso ya a tu gusto pero cuando hablas de la reconfiguración de nuevas clases sociales o por lo menos o mejor dicho digamos de la reconfiguración o reaparición de una clase trabajadora digamos propietariado identificado digamos en estos segmentos migrantes juveniles etc etc muchas veces situadas geográficamente en la periferia barcelonesa o de otras ciudades etc y luego también la fragmentación división etc vamos a decir de la antigua clase media etc hasta que punto digamos avalas tú la tesis de hablar de una reconfiguración simplemente por lo menos terminológicamente simplemente una reconfiguración de estas clases abajo las viejas clases medias y las clases bajas tradicionales o hablamos digamos de la aparición de una clase de sociedad nueva llamada precariedad etc etc no sé si es meramente terminológico o también tenemos o sea el problema de las clases y por eso se ha renunciado al análisis de clases lo ha renunciado la academia y en cierta medida se ha renunciado por parte de los movimientos antagonistas radicales llamémoslo como quieras de hecho nos hemos llamado durante un montón de tiempo movimientos sociales que vamos no sé creo que muchos de vosotros venís de una tradición comunista yo vengo de una tradición más bien libertaria autónoma pero podríamos compartir cierto marco de análisis bueno pues marxista vamos a llamarlo así eso eso es una cosa alucinante como que te han robado el lenguaje entonces hablamos de cosas culturales y tal que están muy bien pero que a veces no permiten como dibujar como líneas estratégicas como profundas de ataque entonces eso básicamente se debe a que hemos vivido durante un tiempo donde se conseguía cierta paz social a través de que había un segmento gigantesco de la población que se consideraba despolitizado y partidario del proceso aunque pudiese establecer determinadas guerras culturales por determinados derechos ese segmento social que es amplísimo y que incluso incluye buena parte de lo que eran las antiguas clases obreras pero con cierta promoción social son las clases medias o sea clase media no es una clase media sociológica es aquel sector que se considera que pertenece a esta sociedad y que participa de los recursos porque cree que tiene determinados niveles de acceso al consumo porque está satisfecho con los derechos que tiene aunque pase penurias porque de alguna manera avala el régimen político en el cual vive etcétera en el caso español también se puede sellar otro término es el de sociedad de propietarios en buena medida como eso se ha conseguido básicamente a través del acceso a la vivienda y a la participación de las rentas que generaban esos ciclos inmobiliarios para buena parte de la población pues eso ha pacificado eso es real más es un invento que viene del franquismo que en ese caso incluso que se piensa como una tecnología de control por parte del franquismo o de moralización por parte del franquismo ¿qué es lo que pasa? que todo ese bloque social se ha fragmentado se está fragmentando se está fragmentando en toda Europa entonces ¿estamos asistiendo a la constitución de una clase obrera combativa de nuevo cuño y tal? yo creo que no exactamente pero sin embargo hay sectores que se están descolgando de esa clase media que tienen respuestas políticas o que están intentando articular respuestas políticas yo creo que el 15M en cierto modo expresa eso que el proceso en cierto modo expresan ese tipo de malestares que tengan una expresión política una u otra pues depende de contextos ideológicos culturales de determinadas relaciones de fuerza etcétera no quiere decir que todas sean buenas pero que se está moviendo sobre esa línea de fractura y sin embargo para que haya ruptura constituyente y es aquí donde entramos ya creo que en materia tiene que ver con que esos segmentos de clase media de la clase media más real de la potente de la que tiene de la que ha cedido a los estudios universitarios que tiene una proyección profesional se alíe con otros segmentos que no están convidados o que no participan de primer plano en eso y eso es un problema de organización política tanto de esa clase media que parece que se organiza muy bien pero que además en el caso español es muy claro tiene una mediocridad cultural política muy alta como de esos otros segmentos que están completamente desestructurados las clases obreras porque han sido derrotadas las históricas y otras porque no se sabe muy bien ni qué son no lo sabemos nosotros obviamente luego si ellos son de sus barrios pues veremos cómo se organizan ha habido experimentos interesantes en ese terreno por ejemplo la PA es como de una forma muy material cómo se componen esos dos elementos activistas que normalmente vienen de sus segmentos profesionales de los movimientos sociales y segmentos de población que pueden ser de origen migrante de lo que podríamos llamar clases medias bajas de los antiguos obreros industriales etcétera que son los que están sufriendo la crisis sobre todo en términos de endeudamiento y desalojo y desalojo pues más fuerte en el caso en el caso catalán o en el caso español ahí tienes un ejemplo de cómo se construye un experimento de sandicalismo social o de colaboración entre clases o entre esos segmentos sociales que se politizan muy concreto lo que habría que ver es cómo se proyecta eso en términos de un cambio político un programa político nuevo eso en cierto modo en el 15M ha intentado ensayar cosas de ese tipo ha hablado del 99% ha hablado se han recuperado viejos lenguajes muchas veces hablar de la ciudadanía que es demasiado abstracto y demasiado desde mi punto de vista a veces ñoño pero bueno que hay como esa preocupación está como o ese problema está como latente en todos la cuestión es cómo eso se materializa en términos de organización y en términos de estrategia en términos de líneas de ataque de líneas de conflicto que permiten hacer eso a medio plazo entonces no va la estrategia según la cual habría la emergencia de una nueva clase más precariado digamos o sea el problema de esto del precariado no sé si con esto me atiendo mucho o sea por ejemplo nosotros nosotros cuando digo nosotros la gente que hemos estado como movimientos sociales por ejemplo en Madrid la cuestión de la precariedad se lleva hablando desde los años 90 y hemos intentado introducir ese término precariado a punta pala ahora como término de constitución política está claro que no ha funcionado porque no tiene nada que ver un precario digamos universitario un freelance por ejemplo del periodismo con un tipo que está yo que sé digamos como recogiendo la fresa y que viene de Marroco y está seis meses y luego otros seis meses que no estamos aun cuando el tipo puede ser la misma formación que el otro o sea el problema de cómo se construyen esas alianzas que son materiales es súper complejo y no es fácil de hacer en la historia por ejemplo del país podríamos decir que todas las rupturas fundamentales que se han producido la primera república la segunda república y la transición han estado basadas en alguna alianza entre estos dos segmentos por decirlo así segmentos que luego son súper complejos y con miles de fracturas internas la primera república de una forma muy clara el primer y emergente movimiento obrero con la pequeña burguesía la clase media de entonces que se radicaliza y se hace republicana federal la segunda república pues básicamente como ya conocéis y la transición como os he contado en grandes líneas antes ahora la cuestión es si queremos otra ruptura constituyente se tiene que generar la mayoría social que haga posible eso y yo creo que no puede ser simplemente una mayoría electoral o sea esto yo creo que es una cuestión central si solamente se genera una mayoría electoral lo obvio es que los ápices de estas estructuras que son esas élites que quieren ser élites se reproduzcan a sí mismas y poco más o sea o hay una mayoría organizada que es capaz de imponer otras condiciones o no va a haber cambio político profundo yo antes iba a preguntar lo de Bru pero bueno sigo con eso porque sí que cada clase social cada alianza de clase cada sujeto iba acompañado de un proyecto que le daba centralidad llegaba conseguía un proyecto de la transición esta nueva clase social desligada del empleo como si puede ser precariado pero que sí que se sitúa el conflicto en su explotación que no es tanto en el puesto de trabajo que no es tanto en la fábrica sino en esta forma financiera de esta economía tan financiarizada de deuda etcétera qué proyecto político o sea no definir la clase pero sí qué proyecto político podría tener que le dé centralidad si parece que en el marco actual no hay posibilidades de crecimiento económico o de así ni de alternativas a estimular un nuevo crecimiento económico ni a la creación de empleo ni no sé porque cuando participas he hablado de de que muchas de estas alternativas políticas estaban eran gente de una nueva clase media con estudios universitarios superiores etcétera etcétera hablabas de recambio de élites pero claro eso es pojonudo para el que coge y sustituya la élite y es el nuevo director del nuevo del diario punto es y sustituya al director del país pero eso llega para un centenar de personas dos o tres centenares no da no es un proyecto que para para ser ni ese 99% ni ese 70% ni ese 60% para toda esa esa o sea sirve para los activistas de esos nuevos proyectos políticos pero no sirve a la clase social que debe ser de proyecto entonces ¿qué proyecto político económico puede puede abrir el ese no sí para no meternos en una discusión aquí yo me he hecho un cálculo que quizás sea un poco absurdo que es que creo que con 15.000 coptables se produce un recambio de élites coges a lo que serían ahora mismo las élites de la contestación se colocan o nos colocamos en todos lados y entonces ya con esto paz para unos cuantos años quizás no muchos pero para ser unos cuantos entonces vamos a situarlo en Grecia que quizás no sé como parece que a lo mejor el domingo incluso ganan pues te pones a leer un poco por ahí de cómo funciona Sirisa yo lo que creo que tiene Sirisa que es interesante es aparte de ser muy plural porque realmente aparte de ser una coalición que luego se convierte en partido pero que acepta el derecho a tendencia y que está hecho como de materiales como de retazos muy diversos lo que tiene es como una idea de cómo funciona el país es decir que cada uno de esos segmentos que está organizado cubre perdón cada uno de esos pedazos que forma Sirisa que está organizado cubre segmentos sociales específicos es decir pues hay por ejemplo excisiones del partido comunista del año 91 que fundamentalmente tienen una raíz en las viejas fábricas con el viejo tejido industrial fabril de ahí los que se extienden antes que serían esto de sin asignos de 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 cipras pues tienen son fundamentalmente pues bueno sector como más cultivado no pues parecido aquí como sería iniciativa no sé cómo decirlo vamos no pues esas clases medias profesionales no intelectualizadas progres de la onda larga del 68 por decirlo así no luego hay otros que son de reciente incorporación no de sectores activistas que aparecen en los años 2000 etcétera y que cubrirían pues otros segmentos no sociales de tal lo importante es que nosotros nos imaginemos cómo podemos construir esa organización que haga posible ese cambio es decir a una élite solamente se la contiene y esto es justamente la tesis contra Michels si tienes organización entonces eso es lo fundamental se tienen que generar las dinámicas de autoorganización o las dinámicas de autoorganización que ya existen se tienen que federar para que se produce esa organización esas dinámicas de autoorganización ya se han dado los movimientos sociales representan un espacio ya organizado por supuesto se puede decir que les falta inteligencia política que carecen de dimensión estratégica que carecen de densidad organizativa pero ya están ahí constituyendo algo habría que ver en otros segmentos sociales qué es lo que se puede aprovechar del sindicalismo existente que más o menos se ha mantenido con un nivel de organización fuerte en determinados espacios que pueden ser servicios públicos transportes o vieja industria y que representa lo mejor del sindicalismo aquí se os ocurrirá que es medio tengo claro que podría ser en Madrid de otros segmentos que podríamos llamar de ese proletariado nuevo que está en sus contratas etcétera tal cual eso habría que ver cómo se puede incidir en eso también organización territorial en determinados barrios o sea eso es lo que siempre uno se imagina cuando aparece en el movimiento vecinal ¿por qué se quieren hacer inmediatamente fiestas de barrio y tal igual? para darle una densidad comunitaria a eso donde la gente se encuentre o sea la intuición y a partir de ahí se genera organización política yo creo que todo ese proceso o sea en el ciclo político que se abre teniendo siendo absolutamente favorable a que se copa en todas las posiciones que se puedan tiene que dar lugar con lo que allí se consiga a algo o a líneas de construcción política que permitan que eso se dé porque lo que yo creo es que la crisis ahora no se cierra es decir que nos metemos en una situación de estancamiento largo es decir que va acompañada a cómo está funcionando el continente en los últimos 20 años es decir que podemos pensar que la economía alemana es la economía que ha funcionado mejor y la economía alemana salvo en periodos muy concretos que es del 2001 al 2007 donde crecía el 3% ya está creciendo una media del 1% eso no es nada de hecho tiene un mercado de trabajo completamente precarizado hecho polvo etcétera es decir que la línea como de la larga crisis continental va a perdurar y ya lo último que te digo respecto al proyecto político esto es como se lo imaginaban los de Sirisa pues básicamente con una lógica de reparto no keynesiana es decir no se trata de abrir un nuevo ciclo industrial sino decir atacar a las rentas altas y el capital financiero y de a partir de ahí repartir yo es que no no se me ocurre mucho más tampoco no necesariamente o sea que puede ser mecanismos pues por ejemplo de de que tú grabas al capital financiero y generas programas sociales que más o menos favorezcan estas dinámicas de organización que tú grabas a las rentas altas y permites a lo mejor ciclos de desarrollo pues yo que sé de economía cooperativa ligado a los ayuntamientos o a los municipios tienes que inventar cosas no diría que sería una fórmula mágica puede ser o sea que la renta básica puede ser como un montón de vectores que no necesariamente tienen que ver con el salario universal sino con dotar a la gente de recursos para que pueda para que pueda organizarse de una manera pues relativamente digna y que además les construya como sujetos políticos eso es fundamental no sé si te he contestado el todo y eso que has dicho que bueno que no 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 si me ocurre no sé por tanto la eliminación masiva de instituciones que se pudieran y servicios y servicios que se pudieran En España tenemos duplicidad y duplicidad de administración, es una cosa que suena raro dicho aquí en Cataluña, pero en Francia con un ayuntamiento se gestionan 30 pueblos en algunas zonas y aquí tenemos un problema de duplicidad, el gobierno central, la administración autonómica, diputaciones, ayuntamientos, hace poco aquí se querían crear consejos como alcaldes. También tiene la cuestión de los funcionarios públicos administrativos, parlamentos, montones de parlamentos y tal, eso es intocable aquí, pero a mí se me ocurre que eso podía ser una cuestión de debate, debate democrático para tratar, también para que insostenible la barbaridad de instituciones y funcionarios públicos no operativos, o sea, no hago referencia a los funcionarios públicos de la sanidad y la enseñanza, que son los que están pasando realmente todo el golpe de la crisis, pero si yo puedo desde casa como ordenador sacar un certificado de gestionar mis cuestiones con el DNI, no sé por qué tengo que estar haciendo cola ante un funcionario que no me hace nada. Cuando hablo de cuestiones administrativas, también hablo de cuestiones políticas y tal, o sea, creo que solo en instituciones estoy convencido, creo que se debería hablar de eso. Yo quisiera agregar algo que tiene que ver con lo que dice él, que creo que no lo has tocado, es un tema que se está empezando a hablar ahora, pero que no veo que haya mucho análisis al respecto. Tú dices que hay, si se prevé una crisis larga, y veo que también es larga la posibilidad de recuperación de los niveles laborales, de ocupación laboral, que conocimos hasta hace unos años. ¿Cómo incide en todo esto que estás diciendo, las nuevas clases, las nuevas mayorías sociales, los nuevos proyectos políticos, los nuevos proyectos políticos, cómo incide en todo esto el desarrollo tecnológico y la desaparición del movimiento laboral antiguo? Porque lo que el compañero acá comenta es parte del problema, creo yo. Creo que hay una reconversión, sobre todo en los países centrales, no estoy hablando ni de Latinoamérica, ni de África, pero en los países centrales hay una reconversión tecnológica sumado a que el capital se mueve solamente dentro del ámbito financiero y especulativo, donde la fuerza laboral, como la conocemos hasta ahora, está desapareciendo y hay que ver si se puede recuperar. Yo creo que no. Bueno, por eso, pero ese tema, que no lo has tocado, y que tiene que hablar con lo que te pregunta. No sé si te parece interesante. Hace poco, un estudio del BBVA aseguraba que en España no va a bajar el paro, va a ser un paro endémico, a pesar de que supuestamente se haría la crisis, no va a bajar el 18%, estimaba 4 millones de personas, y ese servicio estudio del BBVA planteaba, no con estas palabras, pero sí que planteaba la necesidad del estudio, sino de una renta básica, como otro nombre, de algo para mantener una par social. Es un servicio de estudios de un banco, que estaba planteando la necesidad de una renta básica para mantener una par social sobre un paro endémico que va generando, lo que dice él, las tecnologías. Lo que paga es, claro, siempre la aplicación de la tecnología, en referencia a la reducción del trabajo, siempre lo pagan los mismos, ¿no? Nunca lo paga la administración, pero realmente nos enfrentamos a que las tecnologías van a tener un impacto que yo creo que no se ha estudiado bastante. Los del banco lo van estudiando. Los del banco lo van estudiando muy por delante las fuerzas de la izquierda. Siempre digo, hay un campeón en esto, en la izquierda cuesta mucho entender lo que la derecha entiende rápido y a la primera. Yo eso estaría de acuerdo también, o sea que muchas veces te enteras más viendo por qué hace determinada instancia financiera o institución financiera esto, lo otro, que bueno, que leyendo titulares de prensa. O sea, yo creo que uno de los aciertos políticos nuestros estaría ahora en no poner tanto el hincapié en el empleo, por algunas de las razones que mencionáis, como en el reparto. O sea, esa es la cuestión que digamos que es central. Y en generar una economía que va a ser una economía minoritaria, no se trata de generar una economía alternativa, pero una economía de servicio, una economía del servicio común, del servicio público, etc. Y que las instituciones locales pueden hacer cosas bastante interesantes en ese terreno. Pero que obviamente, yo no diría tanto como la situación de paro, sino como la situación de informalización progresiva del trabajo va a ir a más. Porque eso está en el propio ADN o en la propia constitución de la economía global tal y como la conocemos. Es decir, que el largo periodo que nosotros hemos conocido en nuestros últimos 30 o 40 años es un periodo desconocido en la historia. Digo, en nuestros últimos 30 o 40 años, me refiero a los años del desarrollismo fordista, que era un empleo relativamente garantizado, que era un empleo contenido dentro de los marcos de la economía nacional, que era un empleo que permitía seguros sociales, que permitía trabajo de por vida, que permitía niveles prácticamente cercanos al pleno empleo. A día de hoy, los mecanismos de regulación de los mercados de trabajo de carácter global lo que permiten es que el capital se desligue obviamente de las formas de control territorial local. Entonces, te las tienes que ingeniar. De todas maneras, es fundamental pensar líneas de ataques sobre el capital financiero y sobre la circulación financiera. Eso es lo central. Bueno, me parece muy interesante lo que has planteado hace un poquito, de cómo crear esos puentes entre lo que sería la clase obrera, o sea, esta nueva clase amorfa, ¿no?, que es cómo crear esos puentes. Me parece muy interesante, pero imagínate si eso es difícil. O sea, porque es que estoy de acuerdo en lo del reparto, pero es que son varias... Aquí hay varios niveles a los que hay que trabajar, ¿no? O sea, lo inmediato estoy de acuerdo, sea por una renta básica, sea de alguna manera repartir, eso está claro. Es lo único que podemos hacer de forma... Intentar hacer de forma inmediata, ¿no? Pero sí, o sea, quiero decir, lo que acabas de decir, o sea, a nivel... Ir a por la cuestión financiera, yo, bueno, creo que hace falta una reforma monetaria, o sea, el funcionamiento de los bancos, pero eso solo se puede hacer a nivel global. Es que imagínate si es complicado lo de un... O sea, de la marinera. O sea, no sé cómo, pero al final, antes o después, ahí está la madre del cordero. Para mí, el sistema bancario, el sistema financiero, o sea, que lo estás jodiendo tú a nivel global. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si queréis darle para no estar hablando yo todo el rato. Yo tenía dos preguntas. No has contemplado en ningún momento la salida del euro, hay algunos economistas que lo he estado planteando, y retomando una charla que te escuché, y que pienso que tiene relación con el euro, en la relación que tú crees, o al menos entendí, la importancia de reconfigurar las relaciones en Europa, ¿no? Pero en tanto que en Europa, o sea, en ningún momento me planteabas una posibilidad de vía de escape por la salida del euro y de la Unión Europea. Si lo recuerdo mal... Sí, sí, sí. O sea, lo podemos situar otra vez en Grecia. Sabéis, hay dos economistas griegos que tienen dos posiciones contrarias y los dos están en Sirisa. Uno se llama Yanis Varoufakis, quizás lo conozcáis, os sonará. Bueno, lo tenéis que conocer aquí, porque, joder, tenéis aquí sin permiso y habéis traducido fundamentalmente vosotros, vamos. Y luego costarla para vistas, que es también, creo que alguna cosa sin permiso ha traducido, ¿no? Digamos como que son las dos posiciones que conviven en Sirisa, pero que yo creo que ahora mismo están de acuerdo como que hay que mantenerse en el euro y que hay que hacer la reestructuración dentro de Europa, ¿no? O sea, la discusión básicamente es como conservar la moneda, pero cambiar la relación de fuerzas y la lógica de reparto y de distribución de poder y de la riqueza que tiene la moneda detrás. Es decir, que la moneda nunca es neutra, nunca es un mecanismo meramente de intercambio, sino que está asociado a mecanismos de regulación y a mecanismos también de control político, de lo que sería su aval político, ¿no? Dicho de una forma muy clara, o sea, la Unión Europea, tal y como está configurada, es una unión monetaria, pero no tiene mecanismos de unión fiscal, de unión bancaria y de unión presupuestaria. Es decir, que eso hace que la moneda, que funciona de forma autónoma, ligada a un instituto, perdón, a un banco central, que es el único banco central que no tiene un respaldo estatal, funcione como una moneda extranjera prácticamente para todos nosotros. Es decir, para el resto de los países, salvo quizá Alemania y no del todo. Porque en caso, por ejemplo, de quiebra de lo que han sido las economías públicas, la moneda, el banco central, no respalda la quiebra de las economías públicas. O sea, digamos que en nuestra economía capitalista, voy a intentar a ver si esto lo consigo explicar como rápidamente, te encuentras como que la crisis financiera, y para eso se generan los bancos centrales, va a tener un prestamista en última instancia, que es el banco central. Y a la vez, en la crisis del Estado, la quiebra del Estado, va a tener también un prestamista en última instancia, que es el banco central, a veces respaldado por la economía financiera. Esa relación, en el caso de la Unión Europea, no funciona nada más que en un polo, que el banco central rescata la crisis financiera, pero no la de la deuda. Por lo tanto, eso hace que esa unión sea completa, incompleta, y que además funcione el euro como una moneda, que vuelvo a decir, que es como si estuviésemos euroizados, o dolarizados, para que se entienda, pero no hay control político sobre la moneda, no hay control político sobre el banco central. Lo que ha producido, y esto yo creo que es una conquista nuestra, toda la desestabilización política del flanco sur, es que el banco central empiece a responder como un banco central convencional, que es lanzando programas de compra de deuda pública. Eso es el mero anuncio en 2012, que ni siquiera llegaba a materializarse, fue lo que bloqueó la crisis de la prima de riesgo. ¿Os acordáis cuando la prima de riesgo española, la italiana, estaba rozando el umbral de la quiebra de estos dos países? Andaba el SPRI, en el 600, 600 puntos básicos. ¿Sabéis cómo funciona esto? No hace falta que lo explique. 600 puntos básicos son el diferencial respecto al bono alemán en el mercado secundario a 10 años, que implica que tú, 6 puntos, que en las subastas de deuda pública, de deuda pública organizada por el Banco Central Español, el Banco Central de España, el Banco de España, perdonad, pues básicamente, como que si el diferencial son 6 puntos, pues que el bono español se venda, pues por una deuda, por un tipo de interés aproximado, de 6 puntos por encima del bono alemán. ¿Vale? ¿Me explico? Imaginaros lo que es para un país que, por ejemplo, estuviese endeudado, como es el caso ahora de España, al 100% de su PIB. Y tú estás emitiendo deuda pública al 8%, quiere decir que el 8% de la riqueza nacional la tiene que recuperar el Estado y pagársela en términos de intereses a los bancos que son acreedores, ¿no? Que han comprado esos bonos. O sea, lo que hace el Banco Central Europeo es con ese anuncio romper básicamente eso. Y lo que puede hacer ahora, caso de que Sirisa gane el próximo domingo, es iniciar un programa, y caso de que Sirisa se le plantee bien, de monetarización de la deuda pública griega. Que es que básicamente que el Banco Central Europeo empiece a comprar bonos griegos y asuma a él las pérdidas internas. Curiosamente, esto tendría un efecto positivo para la economía europea, que es que al inyectar un montón de dinero que lo está haciendo constantemente de empresas famosas a los grandes bancos y monetarizarla así, la deuda griega, a riesgo. Permitiría, a través de ese mecanismo de expansión cuantitativa, alejar el riesgo de deflación que es el riesgo real de la economía europea actualmente. Que es que como no hay inversión, los precios están empezando a bajar. Y eso es infinitamente peor que la inflación. De todos modos, o sea, no sé si es muy complejo, pero bueno. Has descrito, o sea, digamos el siguiente nivel, ¿no? La economía europea. Pero incluso más allá de eso, o sea, incluso países, Estados Unidos, o Reino Unido, que tienen sus propios bancos centrales, están, o sea, en una situación un poquito mejor porque no tienen ese problema que no se explica, pero yo me refería a que hace falta una, porque en realidad hablo de la banca privada también, o sea, el sistema, la creación, por ejemplo, de dinero en forma de deuda, que es la forma de funcionar de la banca privada en todo el mundo, no solo en Europa, esto para mí, para mí ahí está también un poco la clave del problema ya más allá, incluso más allá de la economía europea, o sea, es algo que para mí es fundamental cambiar, pero dificilísimo, o sea, pero cuanto más... Más grande, más complicado, sí. No sé si había algo más por ahí. ¿Usted tenía una pregunta? No, si yo... O sea, aquí encontramos los dos extremos, en primer lugar, el poder financiero, global, por lo tanto, mundial, y la otra punta, el laboral. Sí. Nosotros, hay fluidez de dinero y hay trabajo, pero ese trabajo hay que repartirlo. ¿Cómo se reparte? Hoy, cuando, ese trabajo que estoy haciendo yo ahora aquí, me lo hacen en la otra esquina del mundo, vía internet, vía teléfono, tres veces, cuatro veces, cinco veces, más grande. ¿Cómo se organiza ese mundo laboral global? Porque si es local, es más fácil, si es regional, si es nacional, mundial, el capital se organiza muy pronto, pero a nivel laboral, o sea, de abajo, ¿cómo se puede mascar eso? Este mismo trabajo, por vía teléfono o internet, me lo está haciendo aquí, en aquella esquina, veinte veces más barato, por decir una cosa, Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se come y se masca? ¿Complicado? O sea, esa es una de las discusiones como fuertes ahora mismo, por ejemplo, la estáis viendo dentro de Sirisa, dentro de Podemos, ¿cuál es la alternativa económica? Y ahí hay como distintas posiciones, una que es como, digamos, como la convencional, reformista, tradicional, que puede ser más o menos tradicional, es, digamos, aprovechemos las potencialidades que tiene la economía catalana o la economía española en aquellos sectores que son fuertes y puede ser punta de lanza de exportación. Por ejemplo, para la economía española se dice que ¿cuáles son sus sectores fuertes? Algunos son bastante curiosos y se conocen poco, ¿no? Pues uno de ellos es, por ejemplo, la ingeniería, la obra civil. O sea, pues, en buena medida y porque tiene, curiosamente, pues porque tiene, ha tenido una tradición de inversión absolutamente brutal en obra civil en estos últimos 20 o 30 años y porque ha tenido unas buenas escuelas de ingenieros, que es tradicional, cuerpos de ingenieros que tienen, en su mayor parte, en su origen del ejército, pues, lo que le ha permitido pues tener una posición ventajosa a la hora del know-how y del saber técnico para realizar obras en todo planeta, básicamente, ¿no? Entonces, veis a las 5 constructoras pues haciendo el canal de Panamá, yo que sé, el tren este de la Meca-Riad, ¿no? El AVE y proyectos de estos megalómanos en tal. En buena medida los equipos que se están haciendo se están haciendo básicamente, en este caso, desde Madrid, ¿no? Otra especialización en la cual normalmente se habla mucho pues es, por ejemplo, las renovables, ¿no? Como se hizo una política también de expansión de lo que fueron las renovables durante los gobiernos de Zapatero y la burbuja de las renovables, pues eso generó pues toda una serie de, bueno, pues de empresas que muchas de ellas de capital nacional que producen aquí y que luego su saber técnico está aquí, ¿no? Y también se habla pues como de potenciar eso a través de generar una economía de exportación más o menos fuerte. Otro sector sería, por ejemplo, turismo y todo lo que tiene que ver pues con eso y sabéis que, por ejemplo, el modelo Balear se ha convertido en un modelo de exportación mundial gracias a las cadenas hoteleras de Baleares, ¿no? Pues el NH, el AINH que ahora se ha vendido, Barceló, el Meliá, etcétera, ¿no? Todas estas, ¿no? Bien, eso es un modelo de crecimiento, ¿vale? Si a esto le añadimos también algún tipo de desarrollo en tecnologías verdes, no solamente energéticas y tal, pues te da un modelo como de capitalismo verde y que España o el Estado español figurase algo así como una especie de Nueva Alemania o Nueva Corea verde con capacidad de exportación, etcétera, tal cual. Y hay todo un diseño estratégico en ese terreno, no mucho y tampoco el capital español está muy interesado porque opera más bien por lógicas financieras y la daba bastante mejor gracias a también su especialización bancaria o a la concentración del poder financiero que ha tenido en el país una larguísima historia que ahora mismo veis pues los tres, cuatro principales grupos bancarios, ¿no? Ahora la casa también se incorpora a ellos, ¿no? Esto sería un modelo, ¿vale? Un segundo modelo es básicamente generemos lógicas de reparto que solamente pueden ser a nivel continental, que no pueden ser solamente a nivel español y repartamos ese dinero e intentemos generar economía sobre un montón de empleos que no van a poder darse o un montón de funciones que no van a poder externalizarse que tiene que ver con toda la economía social. Es decir, desde el cuidado, los hijos, etcétera, lo que se te ocurra, la reproducción, etcétera, todo ese tipo de empleos no se pueden externalizar. Es decir, no son bienes transables, o sea, se tienen que realizar aquí y sobre el lugar, ¿no? Otra posibilidad y asociada a esta es que tienes miles de posibilidades de generar mecanismos de redistribución de la riqueza y también del empleo a través de simplemente rompiendo las lógicas que son favorables a la concentración económica. Por ejemplo, que tiene que ver con las grandes superficies, con el comercio, etcétera. Es decir, que no es un debate que, digamos, yo te pueda dar como de una forma cerrada, pero que creo que hay alternativas o como posibilidades y que está completamente abierto. Yo te diría que lo que tenemos que pensar es mucho menos en el empleo que en el reparto. O sea, si se piensa en el reparto se generan mecanismos de generación de pequeños negocios, cooperativos y tal, o de pequeño empresariado que permita que se generen nuevas economías. Si no se produce reparto y simplemente estamos al alburgo del mercado y de la explotación o de la extorsión financiera, probablemente no creo que haya alternativa de ninguna clase. O sea, pensar en lógica como de reparto del empleo que hay, por ejemplo, industrial, etcétera, tal cual, no sé si nos da mucho juego. No, pero que yo no soy economista, o sea, que tampoco te voy a dar grandes soluciones. Sí, a ver, a nivel de... Sí que puede haber sistemas de incentivos o de desincentivar, por ejemplo, que empresas pues, yo qué sé, fabriquen ropa, que yo creo que te referías a eso también, ¿no? Que fabriquen su ropa en un... no sé, en un país estado, no sé cómo. O sea, desde el estado sí que se puede desincentivar quizá eso e incentivar otro tipo de cosas. Algunas cosas se podrían hacer, pienso, pero bueno. No es... Dos cuestiones más. En cuanto al reparto, tienen que llevar en función a la correlación de fuerzas, ¿no? Obligar a repartir las lógicas para poder plantear el reparto. Y después, yo creo que es un artículo tuyo que he leído esta mañana o ayer, ¿por qué no podemos ganar las elecciones? No sé si era vuestro de Isidro. De Isidro. Sí, de Isidro. ¿Ves posible de que después de la supuesta victoria de Grecia todo eso vaya a reestructurarse porque supuestamente el miedo ha empezado a correr en determinados espacios y van a cambiar las condiciones o es una ficción? O sea, lo que abre Grecia es que produce como un terremoto a nivel continental y eso yo creo que es fundamental. O sea, si Isidro gana el problema no es tanto como que aquí o la contagio no es tanto como que aquí vaya a ganar Podemos sino como que a nivel de la Unión Europea se abre otro escenario completamente distinto. Básicamente porque en su proyecto está el producir una reestructuración o un impago de la deuda. Es decir, el impago se iba a producir porque evidentemente un país que está con una deuda del 200% sobre su PIB no va a poder pagarla. O sea, un país que en los últimos siete años se ha destruido el 25% de su riqueza nacional no va a poder pagar esa deuda. Ni loco. O sea, la cuestión es que la posibilidad que se abre ahora es que ese impago se produzca a través de un proceso de negociación y no simplemente por las condiciones que impone por un lado el poder financiero europeo a través de su propio brazo armado dentro de Grecia que sería Samarans y Nueva Democracia los grandes astilleros el poder bancario griego. Sino que hay una contraparte que impone también condiciones. Y eso es genial porque lo que hace es destruir la Unión Europea tal y como la conocíamos. Es decir, como una arquitectura institucional básicamente funcional al poder financiero europeo. ¿Qué procesos puede producir eso? Pues yo creo que lo que se abre es también un campo o un intento de definir un campo político que sea alternativo al contagio político que podría producir Grecia en todo el flanco sur del continente. Que es básicamente la lógica securitaria. Para el caso español tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera y fundamental es que la crisis española no es como la griega. Es infinitamente más superficial. O sea, la crisis española es muy profunda pero en comparación con la griega pues no ha adquirido ese grado de destrucción o de capacidad de destrucción que tiene Grecia. O sea, lo podemos comparar. O sea, que en Grecia me parece que los salarios tanto del sector privado como del sector público en estos últimos siete años han bajado por encima del 30%. En el caso español creo que ahora andan por el 12-13%. Si no me equivoco. En el caso griego la destrucción de riqueza, el decrecimiento neto del PIB en estos siete años es del 25%. En el caso español creo que anda por el 6-7%. Básicamente lo que hemos tenido es una etapa pues de crecimiento y tal. Los niveles de paro griegos y españoles son prácticamente idénticos, son un poco más altos de los griegos pero el paro estructural español es decir, la rotación que hay en el empleo y el nivel de precariedad es mucho más alta. Por lo tanto, no son comparables exactamente. Y por otra parte, el nivel de destrucción de los servicios públicos en Grecia no tiene ni comparación con el que se ha producido aquí. Por lo tanto, la destrucción de lo que serían los bloques sociales que han permitido la paz en Grecia, la paz social en Grecia ha sido muchísimo más radical que en España. Por lo tanto, las oportunidades de cambio político allí en principio parece que tienen más potencia que la que tienen aquí. Aún así, eso luego está totalmente imbricado en las culturas nacionales, en las oportunidades, en la inteligencia de los actores políticos, etc. Lo que yo creo que sí abre a Grecia es como el campo a que eso sea posible a nivel del resto del continente. Y eso es como una victoria que no solamente de Grecia o de los griegos, sino de todos. Hay un par de preguntas más, pero igual estás cansado de... No, no, yo aguanto. Yo quería preguntar un tema que nos hemos tocado. ¿Cómo ves sociológicamente la situación de la oligarquía española catalana? Porque en los países donde hubo un proceso de evolucionarios, digamos, la lucha no fue solamente contra el poder financiero, fue contra la propia oligarquía local que es la que está asociada con el capital internacional. O sea, aquí en Pedralbes desde que hay crisis las familias se han enriquecido más. No está peor que antes. El resto de Barcelona es la que está peor. Por lo tanto, hay una oligarquía a la cual el movimiento social se lleva al poder del Estado se va a encontrar con esa oligarquía que es muy potente. ¿Qué análisis tienes? ¿Quieres que te lo cuente también en relación con Cataluña y el resto de la oligarquía española? Yo creo que te voy a avanzar un poco las ideas que más o menos tenemos que no necesariamente tienen que ser porque las tenéis que contrastar aquí. Yo creo que dentro de lo que sería la élite catalana, la oligarquía catalana hay como hay fractura, fractura interna y creo que tiene que ver también con las distintas posiciones que hay aquí de las élites catalanas respecto al proceso. Yo te diría que hay una cuestión larga en lo que ha sido el desarrollo de la burguesía catalana yo tampoco soy un experto en esto pero que se ha pasado básicamente de ser una el mito de la pequeña burguesía o de la mediana burguesía catalana es un mito no deja de ser un mito la burguesía tenía sufrido la catalana ha sufrido los mismos procesos de concentración que ha sufrido en otros lugares es decir que por ejemplo cuando se decía ya a principios del siglo XIX que existía una burguesía media catalana pues es falso básicamente lo que existían en unos cuantos grandes industriales del textil y en torno a ellos pues un montón de familias que luego tenían pues bueno pues relación también como élites culturales élites profesionales élites políticas etcétera pero con un fuerte proceso de concentración o sea lo que yo creo que sí es interesante es que Cataluña ha pasado de ser la región la primera región industrial del Estado español a ser una región más dentro del Estado español en términos económicos es decir sigue teniendo una importancia la industria relativa pero en comparación con lo que eran los años 70 ni mucho menos ¿vale? la única región que ha salvado claramente la crisis industrial a través de un proceso de reindustrialización en todo el Estado es el País Vasco a través de la especialización en la máquina herramienta y a través de un desarrollo del I más D y de un desarrollo de su propia universidad absolutamente bestial para que te te intente como como situar como en términos gráficos eso es en el País Vasco el 50% de los chavales van a la universidad en Madrid me parece que van el 37-38 aquí va el 30 esta es la media del Estado ¿vale? o sea para que nos demos cuenta un poco de cómo va eso la cuestión aquí cuando se ha vuelto una región más quiero decir que se ha adaptado al mismo ciclo económico a la misma especialización económica que tiene el resto del país nosotros lo decíamos un poco provocadoramente como que la economía catalana se había levantinizado o murcianizado si prefieres decirlo todavía de una forma más provocadora es decir que siendo una metrópolis compleja teniendo un sector logístico importante teniendo parte de lo que era esa vieja industria teniendo también algunas grandes multinacionales depende de una forma muy fuerte del ciclo inmobiliario de las rentas turísticas que se genera en torno a eso de una forma más fuerte que por ejemplo Madrid por situarlo en otro lugar que es muchísimo más sede financiera multinacional muchísimo más ciudad global de lo que lo ha sido Barcelona por lo menos hasta ahora entonces el problema de eso es que la burguesía media catalana es una burguesía que está ligada básicamente o una parte importante de ella está ligada a las rentas territoriales que se generan a través del turismo y del ciclo inmobiliario y esa ha sido una burguesía altamente castigada por la crisis actual por eso te encuentras que hay un ápice que es el sector globalizado que es que esto de la independencia yo creo que personalmente creo que le da risa y hay otra que ha apostado por eso y ahí tienes las diferencias de las élites le da risa porque creo que no se lo cree no es ni siquiera que lo vea como con temor sino que deja jugar a eso si soy provocador me perdonáis entonces pues eso creo que es un poco el problema entonces la cuestión en cierto modo es cómo se vuelve a generar un bloque hegemónico que sea coherente Cataluña y ahí están como todas las estrategias pues pongamos por caso de la izquierda independentista que es decir romper ese bloque hegemónico por lo menos yo me imagino que esa es la inteligencia que tienen y no digo que sea una hipótesis descabellada otra sería como decir entrecomponer un frente social que los vuelva a obligar a negociar y en una lógica como de clases sería como más la posición tradicional mía intentar recuperar también los sectores como de esas élites que estarían dispuestos a jugar en un terreno pues si queréis como 15M y la otra cuestión es aparte de cómo se construye ese bloque hegemónico cómo se relaciona con el resto de Estado y el resto de Europa y ahí están los acuerdos entonces en la versión si quieres como más inmediata de ese nuevo modelo territorial o de la posibilidad reforma constitucional uno de los elementos fundamentales es cómo se rearticula el modelo territorial concediendo a Cataluña pues una serie de ventajas fiscales que permitan a esas burguesías medias o pequeñas obtener ventajas competitivas a la hora de desarrollar sus propias economías o sus propios ciclos de negocios ligados a la cuestión territorial no necesariamente tiene que ser el modelo inmobiliario puede ser el turismo el cual Barcelona es un ejemplo absolutamente increíble de cómo se convierte de una ciudad industrial una ciudad turística o pueden ser también ligados a otros segmentos como puedan ser economías ligadas al sector logístico etcétera y ahí está yo creo que un poco como el juego político y económico en cuatro brochazos que creo que están operando aquí pero no ves una que lo hierarquía debe ser una fuente de desestabilización democrática si hay un gobierno popular o sea el problema de que hay un gobierno popular no es que haya un gobierno que se llame popular es que hay una organización popular que haga que ese gobierno sea popular esto es para mí central y ahí podemos estar como con la discusión para mí la cuestión central es se aprovecha el ciclo electoral pero tenemos que construir organización y contrapoder que haga posible que ese ciclo electoral se sostenga porque tú puedes tener una élite maravillosa y yo creo que no la vamos a tener es una élite política fantástica y absolutamente convencida y éticamente irreprochable y políticamente muy inteligente pero si no tienes un soporte que te permita llegar a una confrontación en la cual vayas a ganar estás perdido y eso es organización básicamente organización y capacidad de generar conflicto sin esas dos cosas no hay no hay proceso de cambio porque el otro te reabsorbe inmediatamente te generan marcos de legitimidad que se apoderan de ti o sea el poder no está en las instituciones el poder está en otros lugares también o sea yo creo que eso es determinante yo creo que hay cierta inquietud en algunos debates que yo tengo con compañeros de activismo aquí en la institución como que muchos activistas que llevan mucho tiempo centrándose en construir alternativas a nivel más local pues están metiendo de lleno en estas apuestas institucionales tipo Añemo tipo Podemos y tal y yo siento en cierta medida temor en la posibilidad de que esto sea incompatible de ir construyendo estas alternativas más de base más de fondo más cooperativo más construcción más institución perdón reacciones al margen de la institución como que es incompatible con hacer una apuesta institucional o electoral en un momento de cambio y al revés también pues como eso puede generar sinergias que sean producentes tanto a nivel institucional como a nivel fuera de estas instituciones o sea al final si es como si cierta parte de estos impulsos que se generan políticos que se están que si se están abandonando en cierta medida la calle para hacer estas apuestas a nivel institucional como como se como se como se castellano o en catalán como se como se como se como se confunda lo que yo quería preguntarte algo que está muy relacionado esto es hablado como de el sindicalismo social como ejemplo de la paz como un lugar donde se puede dar esa alianza entre clases medias y activistas en este caso y eso es nueva clase social liberal precaria como lo quieras llamar entonces respecto a estas apuestas institucionales como guañén ganemos o podemos cualquiera es que debería ser y esto es por esa relación que lo decía Laura cual puede ser la relación con este posible sindicalismo social es decir es desde estos lugares estas apuestas institucionales que se puede promover que existan estos espacios de contestación o eso puede llegar a generar como también ha sucedido en algunos lugares de América Latina lugares como que las apuestas institucionales llegan a cooptar ciertos movimientos sociales y por tanto en algunas ocasiones no digo siempre a despotenciar el papel que esos movimientos tienen que tener como líderes o que puedan llegar a empujar esos procesos de cambio institucional yo sé que es una de las preguntas que tendremos que intentar resolver no en términos teóricos sino prácticos entonces es extremadamente complejo a ver no te puedo dar ninguna fórmula o sea como se ha planteado históricamente no era exactamente como nosotros nos lo imaginamos movimientos sociales la calle y por otro lado el partido históricamente era el partido y el sindicato el sindicato era la herramienta de lo que sería sobre todo la tradición leninista lo que sería la reivindicación inmediata el partido se especializaba en la estrategia política o sea la división leninista clásica había alternativas a eso por ejemplo la del sindicalismo revolucionario y en concreto la de la CNT era no hay separación entre lucha política y lucha social son la misma y no es tanto pensar en términos apolíticos sino en términos de que la lucha social lo que construye es un contrapoder y modifica completamente las relaciones institucionales y a partir de ahí situaciones de contrapoder o de doble poder que hacen inviable lo que sería el poder burgués por decírtelo así como en términos muy rápidos o sea nuestro problema es que no hay madurez en ninguno de los dos ámbitos o sea la improvisación de lo político a día de hoy es total yo creo que la percibís todos los que estáis o estamos en este tipo de apuestas y por otra parte lo que llamaríamos los movimientos sociales no son exactamente sindicatos nosotros intentamos probar hace unos años con el término bastante bizarro de por sí de bio o sindicalismo social o sindicalismo social para no hablar de bio el sindicalismo social que era un sindicalismo metropolitano un sindicalismo parecido al que por ejemplo intentó enseñar la CNT en Barcelona o en Zaragoza por no solamente centrarnos en ella que era básicamente un sindicalismo que era de carácter territorial que luchaba por los alquileres que luchaba por la cuestión de los derechos sociales etcétera incluso intentamos abrir experimentos de ese tipo que eran las oficinas de derechos sociales que bueno que alguna de ellas luego fue el embrión de la paz en su localidad la cuestión de esto es que eso está por desarrollar o sea no sabemos muy bien cómo se articula eso pero que en cualquier caso cualquier solución política va a necesitar de mecanismos de conflictividad social y de generación de contrapoder territorial yo creo que eso es difícil de rebatir sobre todo si quieres ser una estrategia de cambio a medio plazo o sea no una estrategia de una ventana de oportunidad de generar un gobierno progre que eso es fácil que se dé o por lo menos de gobiernos regionales locales progre a nivel de Estado lo veo más complicado sino un proceso de cambio político a medio plazo entonces ahí es donde hay que intentar trabajar para mí la entrada en las instituciones y sobre todo la entrada en las instituciones no como maquinarias de gobierno creo que la mayor parte de los sitios no se va a gobernar a no ser que con pactos imposibles y con pactos muy difícilmente justificables debería estar subordinada o debería pensar en términos de generar esos contrapoderes territoriales o ese sindicalismo social metropolitano llamémoslo como queramos piezas de eso existen existen las PAS existen los centros sociales los Ateneos este tipo de espacios espacios culturales cooperativismo de distinto tipo etcétera lo virtuoso es ver como eso se articula en una máquina que sea política y social potente y ese es un poco el asunto pero no es algo que te diga ah, tengo el dibujo no, es como una artesanía que es constantemente de hacer pam, pam, pam yo creo que dentro de la gente que está en Guadiem y la gente que está en Podemos y la gente que no está porque está escuchando y hablando a ver qué pasa en Guadiem en Podemos esa es la pregunta ¿no? o sea la pregunta es muy bien podemos apostar por un asalto a las instituciones pero ¿cómo hacemos para que todo este proceso de de inventiva política empodere más aún a los movimientos sociales y no los perjudique? ¿cómo hacer para seguir trabajando desde abajo en los movimientos sociales desde el cooperativismo desde las asociaciones barriales desde los espacios de lucha y no dejarse engañar por el digamos el señuelo del poder de las instituciones ¿no? eso yo creo que está presente en todo el movimiento social por lo menos en Barcelona y aún la gente que está metida dentro de Guadiem y dentro de Podemos también se está preguntando eso ¿no? o sea ¿qué pasa después del día de las elecciones? no sé lo que pasa en Madrid pero digamos acá es muy patente eso aquí en Guadiem se está hablando de economía cooperativa y de cultura social y de colaboración es decir de todo lo que significan ACN o los centros sociales y ahí dentro de Guadiem también hay activistas sociales claro se habla sobre todo de 26 años y por otra parte yo también al hablar con mucha gente es decir al hablar con gente de los movimientos sociales de asociaciones vecinales también además de ser relativamente reticentes a todas estas cosas que están surgiendo es decir por otra parte te dicen muchas veces hablar de forma nostálgica en el sentido de no sé 30 años luchando y en el fondo ¿qué es lo que se ha conseguido? vamos a ver si va en esta línea ¿no? sí yo es que el gran problema que veo a Guañén aquí en Barcelona que más conozco ¿no? es y lo digo por edad es que un poco dentro de lo que tú decías de una sustitución de unas élites por otras yo creo que lo que puede pasar con Guañén es que sea una sustitución de las élites digamos cultsocialistas o ecosocialistas que ha gobernado Barcelona durante 30 años por las siguientes élites cult y que realmente puedan llegar a vaciar los movimientos sociales yo soy muy mayor ¿eh? entonces como pasó en el año 72 con los movimientos vecinales y realmente el PSC y el sur porque en aquella época era el sur ¿no? de alguna manera cogieron a todos los militantes de las asociaciones vecinales los fueron metiendo en carguillos y realmente el movimiento vecinal en Barcelona desapareció un movimiento vecinal que tenía una potencia increíble desapareció y a mí lo que me da miedo de Guañén y siento decirlo por la lista que corre por la lista que corre de los que van los que van a ir al ayuntamiento y sus posibles consejeros o cargos de confianza es que realmente puedan descabezar el movimiento social dentro de lo que tú dices de sustitución de unas élites por otras mira yo creo que ese proceso se va a dar ¿vale? o sea que eso es lo que ahora creo que se puede dar eso y otras cosas entonces la cuestión está en las otras cosas o sea que como no es limpio como es absolutamente caótico como no es unidireccional va a haber pluralidad primero de formaciones de agentes políticos y segundo dentro de ellas pues mogollón de composiciones muchas veces que no son coherentes que no son tal es decir que tiene pinta de ser relativamente complejo la segunda cuestión es que creo que la crisis no se soluciona entonces no vas a poder o sea la diferencia con el año 79 por ejemplo en Madrid ¿no? que es cuando se forma el primer ¿no? la primer gobierno municipal socialcomunista estaba Tirno Galván y Ramón Tamame ¿no? y luego Alfonso Puerta que este le echaron y tal porque dijo aquí hay corruptos y tal y le dijeron pues te vas es que no hay posibilidad de repartir y distribuir simplemente por un mecanismo de recambio de élites porque la crisis es la larga versión o sea como eso es lo que intentaba discutir aquí o sea no solamente fijarnos como una discusión política que sería como esta sino las líneas de fondo de crisis social que hacen que esto aunque se trata de poner un parche no va a dar de sí eso es lo que yo creo que es fundamental y cómo prepararse para que eso permita aventurar otro ciclo de movilización otro ciclo político más adelante que eso yo creo que es como lo que estamos ¿no? en cierto modo y que permita el cambio político que permita estirar el ciclo hacia un lugar pues si queréis como de ruptura constituyente o algo parecido respecto a lo que comentabais antes de cómo se puede articular eso nosotros como Madrid hemos estado mucho tiempo con el PP y Esperanza Aguirre que parece desde fuera como un ser aberrante y un ser como que es fácil de eliminar sin embargo es de una inteligencia práctica y política absolutamente alucinante esta mujer y la que le rodean entonces nos pusimos a investigarlo salió de ahí un libro que se llama Spanish Neocom que no sé si está por ahí que se podría hacer también hacer un Catalonia Neocom o no sé que sería interesante verlo pero que lo que se ve es cómo ellos han generado sociedad civil es decir cómo ellos no simplemente han generado un gobierno aberrante sino un gobierno que está sostenido por una sociedad civil y absolutamente compleja o sea capaz de tener medios propios y además plurales y enfrentados unos con otros capaz de generar movimientos sociales los peones negros el movimiento aprobida la cuestión de todo el escepticismo con las tesis del bueno que serían los peones negros del 11M con la capacidad de generar dinámicas de movilización que incluso afectan a segmentos migrantes que eso es alucinante o sea sectores rumanos búlgaros y tal absolutamente pro Aguirre bueno pues mira desde ahí se puede aprender un poco con medios de comunicación pues unos que son prácticamente filorepublicanos y otros son absolutamente retrogrados bueno y sin embargo mover todo ese bloque social plof en favor de una política de gobierno tal desde nuestro punto de vista y sin se generar las típicas redes clientelares que por ejemplo ha generado la izquierda en este país tendríamos que pensar cuestiones de ese tipo o sea para qué vale el acceso a las instituciones pues para generar para potenciar una determinada sociedad civil propia pero eso implica claro o sea niveles de elaboración y de inteligencia que estamos todavía en en sus pañales ¿no? o sea que no o sea uno de los problemas que yo creo que es más fuerte y que por eso yo creo que está muy bien y tengo que agradecer como la posibilidad de que podamos discutirlo aquí es que carecemos de un déficit de discusión política estratégica muy alta eso si lo comparáis los que sois mayores con los años 70 creo que genera cierta sorpresa ¿no? o sea como a veces como la ingenuidad con la que asumimos las cosas basta con llegar a las instituciones basta con que la gente sea buena basta con que la gente sea honesta no, no basta con eso necesitas una idea y necesitas configuraciones sociales alianzas sociales que permitan que esa idea se desarrolle eso en la tradición comunista los que sois más de esta tradición pues era evidente o sea es básicamente central en ella en los movimientos sociales esto se diluye porque no te has enfrentado a este problema el problema del poder no existía o sea existía el problema de los derechos existía el problema de una movilización de hacer una campaña pero no el problema de decir de cómo voy a generar yo un mecanismo de ruptura a nivel general de un régimen político eso es una novedad para nosotros o sea una cosa no será también que hemos estado un tiempo en una sociedad de todo va bien y ahora nos topamos con un muro yo te lo explico por ejemplo ha habido pequeñas crisis que han afectado muy poca población en mi caso yo te lo digo algo si, si se te nota y donde 40 años se embarcaba cuando él estaba en la pesca se fue cortando la pesca se fue recortando pero ha afectado a la gente me decían oye hubo a seis por la marina de acuerdo afecto el radio telegrafista pum desaparecido pero afectaba muy poca gente pero siempre se iban colocando por algún sitio pero es que ahora ya no he salido y hace por ejemplo yo tengo un 9 y 13 años y hay gente que rompe de un lado para otro y es difícil ver lo que dice tú en qué engranaje nos colocamos mientras ha habido pequeñas crisis no ha pasado nada ya has podido recortar a la gente y aquí digamos todo ha ido bien también porque se ha repartido con redes el caso ha llegado siempre en un control de los casos oye es que ahí gana la derecha pero claro tiene que ver el caso con la gente como se lo organizaba y como había pequeños poderes que iban hacia ese punto pero eso tiene una ventaja o sea el hecho de que afecte a todos lo que te permite es no medir las cosas en clave ideológica y eso es lo que te permite figuraciones nueve eso es lo que yo creo que inventa el 15M con lo del 99% o sea que de repente gente que en principio podía estar separada por modos de vida por posiciones ideológicas por rollos alucinados y tal se encuentra y se ve como en la misma situación y se reconoce y eso genera un sujeto común sujeto colectivo común la posibilidad por lo menos de generar un sujeto político común eso es la cuestión es cómo materializamos eso o sea esa es la clave del asunto eso es que por ejemplo lo que parece como un milagro en el 15M o sea que de repente Plaza Cataluña supongo que aquí sería parecido o sea como gente como decían los activistas o sea como la cuestión de que de repente nos encontramos con la gente normal ¿no? bueno pues eso es un poco el asunto o sea la cuestión ya no es considerada la gente normal sino que es gente que tiene las mismas condiciones o parecidas o por lo menos con posibles condiciones de explotación de marginación de malestar similares a los tuyos y cómo se organiza eso eso yo creo que lo yo creo que en Podemos había ahí sí, sí a mí lo que me impresiona más de Podemos es el tremendo impacto a la tremenda subida que tiene y que también viene un poco pues que aplica ya casi lo que decías tú con la dicotomía esta esta es del pueblo que une a todos y la casta que dicotomiza el espacio político con eso permite una identificación como muy amplia de pues yo creo que ese es uno de los temas como fundamentales porque eso define como qué estrategia quiere Podemos o no pero eso es una discusión como muy interna Podemos entonces si queréis entramos pero entramos tú cómo estás o sea la gente se ha ido soltando él claro es como muy unidireccional pero ¿masaje? sí es que la aunque sea una estrategia interna de Podemos yo lo que he planteado es que justamente yo creo que esa estrategia lleva a la tremenda la subida de Podemos en las encuestas y en la simpatía que desperta así que no es una cosa interna si no el principio es un poco igual a la llave que explica la subida de Podemos ahí está hay una discusión que yo creo que es interesante tener o sea que es como decir ¿por qué Podemos consigue entrar incluso en territorios donde se les declaraba pues prácticamente como imposibles o sea yo creo que la gran sorpresa es en Cataluña ¿vale? pero es que no se ha dado solamente en Cataluña sino es que también en el País Vasco en Euskadi o en Euskal Herria si queréis igual por decirlo ya de forma totalmente precisa ¿no? es decir País Vasco y Navarra ¿por qué se ha producido eso? pues hay distintas explicaciones para mí tiene que ver no tanto como con el discurso que hay inteligencia en eso como con el 15M o sea el 15M abre permite una apertura política y esa apertura política se sitúa claramente en su propio lenguaje la posibilidad del 99% contra el 1% ¿vale? es decir pueblo pero precisamente usan el término 99% y no pueblo y a mí para mí eso tiene ventajas porque no define no predefine lo que es el pueblo el pueblo está muy cargado es decir y además el pueblo siempre es soberano el 99% es una alianza de gente pues bueno de sujetos totalmente diversos que no saben muy bien cuáles son que están contra una minoría que explota a todos pero no prefigura de alguna manera lo que hay por debajo ¿no? en cualquier caso no me meto en eso porque ya sería como una discusión demasiado de filosofía política o sea la cuestión es que el 15M permite esa apertura genera unas tasas de simpatía brutal y destruye básicamente los consensos de la transición los consensos ideológicos se puede cuestionar por primera vez la constitución de forma total masiva y no hace falta ser un radical y segundo además ese cuestionamiento se produce fuera de los marcos también en los cuales se definía la propia transición que era la polaridad izquierda-derecha o sea no hace falta ser ni de izquierda-derecha eso lo recupera bien Podemos ¿no? es decir que con ese lenguaje populista y hablar básicamente del centro de la centralidad social pero el que lo instituye eso es el 15M ni izquierda ni de derecha aquí estamos por la democracia y segundo también con las polaridades nacionales ¿vale? que entra un 15M en Bilbao y lo entra también en Barcelona que eso no se recuerda entonces lo que permite Podemos o lo que hace Podemos es capitalizar un embajido político que ya había abierto un movimiento social amplísimo previamente y que luego tiene una serie de rodajes posteriores a través de las mareas etcétera a través de las mareas la paz movimiento por la vivienda ¿no? todo lo que son la ola post-15M a luchas de los funcionarios también etcétera ¿no? y toda una degradación económica y política absolutamente salvaje que va después de eso ¿no? sobre eso es cuál es la estrategia que podríamos adoptar ¿no? o cuál es el debate estratégico para mí que podría adoptar todos los sujetos políticos no solamente Podemos sino Guañén Ganemos u otros que aparezcan en un futuro es decir cómo se expresa y cómo se compone esa situación de cambio político esa posibilidad de cambio político entonces ahí hay distintas posiciones yo creo yo creo que una parte de Podemos la estrategia populista que es lo que comentas tú que es básicamente generamos el famoso significante vacío vamos a llamarlo Podemos y a partir de ahí metemos un montón de segmentos sociales o de demandas sociales que no están nada articuladas y que pues son absolutamente movibles y a partir de ahí nos movemos en el campo de la centralidad social a partir de una hipótesis que yo no comparto que es decir llegas al gobierno y cambias eso es lo que yo no comparto es llegas al gobierno y peleas y para pelear tienes que tener gente que esté organizada detrás entonces hay también una discusión yo creo que interna Podemos de si se construye organización y de qué modo y de interna los guañen yo me situaría más bien en esa otra posición mucho más clásico mucho más gramsciano si quieres es decir no puedes gobernar si no estás gobernando antes eso es lo central o sea la hegemonía es eso básicamente generas hegemonía y generas gobierno cuando ya gobiernas antes la transición también se da se produce la transición y se produce un régimen de clases medias porque esas clases medias en la universidad y en todos los segmentos ya eran dominantes eran dominantes en la izquierda política eran dominantes en los cuadros administrativos eran dominantes en el campo de la cultura eso es generar hegemonía no es un mecanismo si queréis como de corte no sé de corte si queréis mente hay una estrategia discursiva es una estrategia material implica organización implica lo que Gramsci llamaría el intelectual orgánico que es básicamente el que organiza en cada barrio el que organiza aquí el que organiza la Teneu Roche el que hace tal el que compone redes el que tal eso es el intelectual colectivo orgánico capaz de generar organización y capaz precisamente de componer el partido como un partido que odia estoy llegando con lo que quería ver la chica antes es que las estrategias de acumulación de músculo social y de acumulación de un insurso político potente en los medios de comunicación de masa de serzumbias y tal yo no lo veo como dos cosas que sean como dicotómicas sino que se conjugan ¿no? no, no sí, sí sí, sí seguro o sea que no te estoy diciendo que esté mal meterse en los medios ni tal o sea digo que hay como una diferencia que creo que además es está viva o sea como esa discusión o sea que me parece muy bien que se vaya a los medios y te dejan ir ahora la cuestión es que en un momento dado puede que no te dejen ir y una cuestión que tengo es que muchas veces el activismo social es impulsado por la expectativa de tomar el poder ¿no? esa es como una hipótesis dentro de Podemos que es que el momento político abre el momento social el problema es que el momento social ahora mismo no está abierto o sea está más bien a la expectativa de que pasa con el momento político o sea lo que se ha conseguido es una tradición institucional que era necesaria es que eso no cabe ninguna duda tenía que surgir un actor político que galvanizase toda la ola de movilización que ha producido el 15M y la posteriori o sea era necesario era fundamental y que lo hiciese alguien no es más que agradecer ahora la cuestión es que ese actor político se construye sobre unas hipótesis o sobre otras de ahí no jugamos mucho como para no entrar en ese debate cuando digo ese actor político no me refiero solamente a Podemos todas las estrategias municipalistas incluso las alianzas que se tienen que hacer en determinados lugares te lo pongo por caso o sea que yo he estado bastante viviendo un tiempo largo en el país vasco en Navarra en Egualde Egos, Calería Calería Sur entonces allí nadie se imaginaba lo del 15M en los entornos politizados incluso aquellos que no son digamos como próximos a lo que sería la izquierda a Bersale nadie suponía eso aunque se ha trabajado sobre una hipótesis de que había mundo politizable y politizado más allá de lo que serían los entornos de la izquierda a Bersale básicamente porque los movimientos sociales han tenido una actitud relativa podríamos decirlo así de subordinación a que la hipótesis política y la representación política la iba a hacer básicamente la izquierda a Bersale ¿vale? con toda la historia de ETA etcétera detrás y todos los chantajes de muertos y tal y cual y demás no me quiero meter mucho en ese asunto ahora la cuestión lo que demuestra el 15M es que existe otro espacio si tú te sitúas allí tendrás que ver cómo se compone lo que quede de lo mejor de la izquierda a Bersale y de la dinámica de politización que viene de atrás que es antigua y que para mí por lo menos es respetable con la emergencia de un sujeto político nuevo que no se va a mover en clave identitaria porque sería absurdo entonces ahí tienes como que generar ese tipo de alianzas y ese tipo de alianzas complejas me refiero en este lugar las tienes luego que reproducir con todo lo que hemos hablado antes a nivel social a nivel molecular a nivel territorial eso es eso es como hacer política yo creo que de la buena para producir la alianza social mayoritaria que te permite el cambio entonces si no sencillamente como conseguirás una explosión política determinada en un determinado lugar en la medida en que no sea suficientemente consistente tendrá a ahogarse o agotarse y eso sí que va a generar una frustración de expectativas que te mueres porque la política representativa está pensada siempre para generar frustración frustración o sea que genera ilusión luego ya se dice bueno se puede hacer poco bueno pues nada que le vamos a hacer gestionamos esto lo mejor posible pero quieres decir que Podemos también Podemos y Guañem no nos ha cogido un poco todo este boom de sorpresa quiero decir que yo creo que tendrían una estrategia de ir a poco a poco construyéndose pero con todo este desplive político y con todo este debacle que ha supuesto la crisis y ver toda la corrupción etcétera etcétera pues les ha subido mucho más de pisa porque las municipales por ejemplo les pillan descolocados ¿no? hasta cierto punto entre comillas entonces quiere decir que también no les ha cogido un poco de sorpresa este subidón son más bien el resultado de la sorpresa que la sorpresa es el 15M entonces es como para mí vamos no sé retomando el tema de la frustración sí que yo puedo observar que el discurso de la ventana abierta que va a ser una ventana momentánea que se nos va a cerrar hay que aprovecharlo yo en tu discurso al menos observo que planteas una estrategia a medio y largo recorrido o sea con hitos puntuales y bueno las elecciones pero a mí me da la sensación que determinadas personas y no hablo ni ningún grupo de personas de partido y tal pero sí que están pensando que es ahora o nunca y que van a llegar y van a cambiarlo y se puede contemplar también la posibilidad de que no se llegue y con gestionar la frustración por lo tanto hay mucha gente que va incorporando de una manera nueva a la política y pueden salir realmente frustrados puede haber un desierto de politización de muchas veces entonces gestionar la frustración de no conseguir el que se pretende con el discurso de ventana o cierre me da la sensación que la ventana abierta se repite periódicamente yo añado pero es posible que si no se gana desde la perspectiva obviamente ahora no social sino institucional posiblemente haya un movimiento de reforma política regeneracionista que cierre esa ventana ya para mucho tiempo es decir el ciclo electoral actual bueno se ha de tratar de ganar o al menos de situarte para no sé bueno dándole un poco la vuelta para no generar porque ahora lo hemos tenido a huevo es decir sí que desde el activismo sí que desde los movimientos se ha tomado una nueva percepción del poder hemos abandonado cierta planteamiento siempre del mal menor de la resistencia de tal y hemos dado un salto y decir bueno vamos a digamos a disputar el no el único poder porque ya has anunciado ya has dicho con muchos ejemplos pero un poder clave que es el institucional por tanto si ahora no se entra si ahora ahora no pues esa ventana posiblemente se cierre y los digamos y los dispositivos regeneracionistas son son reales o sea tú lo has dicho posiblemente el tema de Cataluña se pueda cerrar con tocar algún artículo de la constitución un nuevo pacto digamos de un nuevo modelo de financiación que te cierra aquí muchas muchas cosas y creo que que bueno que el acuerdo de las generales en PSOE PP CIU puede no se pues si eso tira adelante puede cerrar muchas cosas no se como lo ves solo brevemente aunque no ganemos o sea lo que está claro es que tanto Guañén va a entrar en el ayuntamiento de Barcelona gane o no gane o sea que vamos a estar ahí tampoco es o se gana o se pierde todo digo o sea yo soy partidario a ver por decirlo así o sea de aprovechar el momento electoral a tope ahora bien o sea que ni en el mejor de los casos aunque llegases al poder del Estado tú consigues un mecanismo de ruptura si esa ruptura no está ya de alguna manera articulada a nivel vamos a decirlo en el nuevo lenguaje ciudadano a nivel de las nuevas alianzas sociales que hace falta para construir eso y eso esos procesos tienen que tener autonomía respecto al momento político respecto al ciclo político la cuestión es el ciclo electoral puede abrir mecanismos de articulación social que necesariamente yo creo que juegan en el medio plazo porque es en el medio plazo donde nos movemos no estamos no sé o sea que es como si no es como pensemos que ahora mismo la revolución se produce el próximo noviembre a mí que no pero bueno no pero por ejemplo que estamos totalmente de acuerdo en esa clave o sea que estamos de acuerdo como que hay que aprovecharlo que hay que articularlo etcétera pero tenemos que pensar que ese sujeto político tiene que tener articulaciones sociales fuertes tiene que ser democrático tiene que ser plural tiene que ser capaz de generar mecanismos de contrapeso para que esas nuevas élites no se te escape tiene que tener inteligencia estratégica y por lo tanto tiene que haber un debate estratégico fuerte y luego tiene que haber un montón de sujetos sociales fuera que apoyen y que formen parte de esa nueva alianza porque además dudo mucho yo que este ciclo vaya a ser como el de América Latina o sea hablando en plata o sea en América Latina hay y eso yo creo que es determinante tenerlo en cuenta o sea la posibilidad de los cambios políticos en América Latina está básicamente articulada porque hay un ciclo expansivo económico que permite a través de la una lógica puramente extractivista no hay un cambio de modelo económico en América Latina sino incluso muchas veces lo que hay es una economía de exportación todavía más desarrollada generar y repartir rentas en el caso español no se va a producir eso no se va a producir eso no va a haber un ciclo de crecimiento económico como el que nos podemos encontrar por ejemplo a través de todo lo que tiene que ver con la economía de la soja la economía de exportación la economía del petróleo ligada al ciclo chino indio etcétera o al crecimiento que se produce en los años 90 y 2000 esa es la clave del asunto entonces no va a haber que repartir o sea al igual que a diferencia que sucedía con la incorporación de España a la comunidad europea y ese ciclo de crecimiento económico que se produjo en los años 80 por efímera o que fuera y luego repetido en los años 90 y 2000 que era la famosa modernización nos incorporamos a Europa en el de consumo europeo etcétera todo este tipo de rollos aunque luego se quedase en la cuneta un tercio un 40% de la población que es el que no titula jamás ni siquiera la enseñanza secundaria obligatoria el que está olvidado ahora mismo no estamos en eso entonces la discusión esta que traía aquí a colación era precisamente como de pensando como en claves muy clásicas o sea muy clásicas el marxismo como muy clásico muy de los 70 es un marxismo renovado no se trata de determinista pensar cuáles son las líneas de fractura social que es la que tenemos que politizar pensando esas líneas de fractura social podemos construir una política a medio plazo que funcione ese es el asunto o sea porque aprovechar esto a tope y aprovecharlo con la máxima complejidad posible también y pensarlo también en términos de medio plazo pues fundamental o sea porque nos estamos reiniciando de alguna manera en esta discusión que es la discusión de la revolución la discusión clásica la discusión de la estrategia la discusión de cómo se cambian las cosas o sea de repente nos hemos otra vez sumergido en esto cuando llevamos 30 años de parada completa sobre este asunto y no tenemos ni siquiera instrumentos para pensarlo por eso es fundamental bueno pues agradeceros a Nuria y a Manuel si no hay más preguntas pues haber venido y haber tenido este abrazo conmigo aplausos aplausos